¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Blasphemous 1 y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? En el capítulo de hoy, en el capítulo anterior fue un poquito más lento. Llevo 54%, llevo el 54%, gente. Vale, me he metido aquí en internet y voy a buscar, hoy voy a buscar cosillas, luego me enfrentaré a bosses y demás. De momento no sé casi nada del juego, o sea, casi nada, no, nada del juego. Lo que sí sé es que tengo que pillar la sangre perpetuada en arena porque he dicho, vale, me ha jorobado esto de no haber doble salto, que no sé si lo hay o no, creo que no lo hay. Me da a mí que no lo hay. Y tenemos, por cierto, lo de las reliquias estas, ¿cómo se llamaba? El sudario de los pecados soñados. Es un sudario, vale. Tengo la cosa esta, todavía vibra en presencia de almas torturadas, permitiendo escuchar a aquellos que ya no pueden hablar. Vale, o sea que cada vez que matamos se supone que escucharíamos algo, ¿no? Vale, aquí hay un boss. Y parece que este, así a priori, es como el camino principal. Más espejitos de estos no he encontrado y además pinta ser algo muy secundario. Y aquí tenemos las cosas estas de que serían como doble salto. Por otra parte, tenemos plataformas, mira, aquí más doble salto, doble salto, doble salto. Y aquí los cuadrados estos rojos de Rubik he puesto, pues son las plataformas donde hay sangre. Así que lo que me interesa es pillar la sangre perpetuada en arena y así, bueno, pues poder pillar las cosas que haya, ¿no? Por ahí, vale. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Ir a la hermandad del lamento puesto, puesto que ya tengo yo una llave. Tengo la llave de la cámara del hermano mayor, que es la que necesito. Y luego tengo que ir a la hermandad del lamento mudo y abrir la cámara del hermano mayor, que no tengo ni idea de dónde está. Tumba de la misericordia, vale, arrabales, puente de los calvarios, vale, entiendo que estará más atrás, por cierto. Esto lo podré quitar, ¿no? ¿Por qué puse yo esto? Porque, bueno, no lo sé, pero debería quitarlo, creo. Vale, arrazale, arrazale, yermostal, albero, vale, santa línea, arrazale, frontera, serranía del ocaso. Vale, voy a tardar en encontrar esto, ¿no? Hermandad del lamento mudo. Hermandad del lamento mudo, no creo que está aquí en albero, ¿no? Es que como pone hermandad del lamento mudo. Convento de la faz, camposanto de la cumbre, vale, yermo de las iglesias, tal. Hermandad del lamento es lo que estoy buscando. A lo mejor está por aquí. Los lienzos durmienten, en principio no. Biblioteca de las palabras, vale, aquí teníamos una misión con un nota que decía que, bueno, ha escuchado un ruido raro, ¿no? Recuerdo. Nodo de las tres palabras, madre de madres. Por aquí bajamos a madre de madre y por aquí lo estoy estrago. Ecos de sal. Madre mía, pues, el sitio está chungo, ¿no? Santa línea, hermandad del lamento mudo, ¿qué dice? Está por aquí. Y abrir la cámara del hermano mayor. Vale, llave de la cámara del hermano mayor en la tienda candelaria en tumba de misericordia. Vale, ir a la hermandad del lamento mudo y abrir la cámara del hermano mayor. Vale, pues me ha sorprendido porque tengo que ir hacia aquí. Vale, pues tenemos que ir a la mano. Bueno, ¿dónde estamos? Me ha costado las cosas como son. Me ha costado encontrar el sitio. Vale, estoy aquí. Vale, todo izquierda. Vale, pues vámonos. De momento, vámonos todo izquierda. ¿Me debería haber curado? Bueno, me curo ahora y ya está. No, no creo que haya ningún problema. Seguimos izquierda y ahora para abajo izquierda, ¿no? Vamos por arriba, ¿no? No nos complicamos, digo yo. De momento, abajo, abajo, vamos. Vale, abajo izquierda era. Muy bien. Y... Vale, no puedo disparar para arriba. Y por aquí se puede ir. Vale, porque es ahora... Vale, bien. Y ahora es para arriba, ¿no? Exacto. Pues venga. Buenos días, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Vale, pues nos tenemos que ir a la izquierda del todo. Si no me equivoco, hermandad del Lamento Mudo. Vámonos para allá. La verdad es que me ha costado encontrarla, ¿eh? No sabía que estaba tan a la izquierda. No me lo esperaba para nada. Y ahora tenemos que irnos hacia arriba. Vale, y lo que tenemos que abrir... Claro, lo que no sé es qué cojones tengo que abrir, ¿no? La verdad. Y abrir la cámara del hermano mayor. Y abrir la cámara del hermano mayor. Esto está abierto. Esto también. La velita. Y aquí estamos. Me voy a apurar. Y no sé si ir hacia la derecha, a lo mejor. Debería ir hacia la derecha. O hacia la izquierda. Vamos a irnos primero hacia la izquierda. Por si hay aquí algo. No vaya a ser que sea por aquí. No lo sé. Pero claro, yo a la zona esta de arriba no puedo llegar. Vale, esto era como el principio, ¿os acordáis? Aquí hay unas partículas curiosas. Y no sé si aquí habrá algo para abrir o... Yo creo que no. No sé. A lo mejor a la izquierda. No sé si fui a insudir a la izquierda. Fíjate qué guapo. El fondo. Ojo, mira lo que hay allí, ¿eh? Allí hay algo, gente. Allí hay algo. ¿Cómo se puede llegar ahí? Como no sea... Vale, fijaos que... Allí hay una plataforma, pero no hay más plataformas. Será... Hay varias plataformas. Hay una, dos... Tres... Veo más arriba. Si os fijáis, la barra... Curioso. No sé cómo podemos llegar ahí. La verdad. Vámonos directamente a la derecha. Y de momento... Pues nada. No puedo hacer mucho. Perdón. Quería bajar como más rápido. Y ahí tampoco puedo ir. Vale, está bien indicado, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? De momento. Es que no sé dónde es el sitio, la verdad. Aquí me carga el primer boss. Que era bastante ñe. Aunque me pegó alguna. Y aquí debe ser. Aquí debe ser, por fin. Si hubiese ido a la derecha antes. Pero bueno. Y tenemos... Ojo, cuida lo que tenemos. Has obtenido sangre perpetuada de arena. Por fin. Tenemos esto. Lo vamos a poner. Y vamos a irnos ya por fin. Ya por fin. Hacia las cosas estas rojas. Porque, madre mía. De verdad. Me encantaría tener 20.000 para poder teletransportarme a diferentes zonas. Tío. Yo creo que hubiese sido más worth it haber hecho eso. Y creo que igual voy a ahorrar. Mira ahora, tú. Ay, qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Mira ahora. Perfecto. Esto lo puedo quitar. Aquí había otro. Lo voy a medio poner. Pero mira qué chulo, tío. Además, está muy guapa la animación, ¿eh? Mira. ¿Cómo? Ah, vale. Encima tengo que ir rápido. Ostras, está muy chulo, ¿eh? Porque además tengo que ir rápido. O si no se va el efecto o lo que sea. Qué guapo. Mira, aquí tenemos otro. Es que para venir aquí no hay teleport. ¿Y esta quién es? ¿Y este quién es? He visto a la señora, la penitente de oro y bordados. La del yelmo cuyos relieves cubre sus ojos mirando a la atardecer detenido y maldito. Vale, pues problema. Muy bien. De momento para abajo entiendo que no habrá nada. Yo llego, creo. Así que perfecto. Y se puede seguir bajando. Has obtenido tirana. Tirana del bastión celeste. Plegaria que abusa de las bondades del milagro para sacrificar, perdón, para santificar el propio aire alrededor de quien la entona. Genera una barrera de relámpagos divinos que dañan a los enemigos que intenten cruzarla. Vale. A ver, de momento tengo el taranto este que ni lo he probado, ¿no? Fulminando este es el de los rayos. Vale. Ni lo he probado. Ah. Y esto... No se puede ir por aquí, loco. Me... Ostras, pues tenía toda la pinta de que se puede... No sé. De que... De que se puede ir, ¿no? Vale. Entiendo que si me caigo, muero, ¿no? Pero claro. Me la juego. Me la juego y morí. Vale. Lo decía porque como abajo... O sea, a la izquierda del todo, hacia abajo, había como... Mira que guapos los querubines. A ver, pillo... Pillo eso o me da exactamente igual la magia. Me da... Ahora mismo me da exactamente igual la magia. Así que... Vamos a volvernos. Y solo había esto aquí, tío. La verdad que bastante ñe. Aunque se puede seguir... Aunque se puede seguir yendo, ¿no? Hacia arriba. O sea, no puedo ir hacia arriba. Pero hay cosas. Hay cochas. Vale. Vamos a ver si por aquí a lo mejor hay algo. Ya por terminar. Que no tiene pinta. Pero yo qué sé. A ver si ahora lo veo un poquito mejor. Porque aquí había zonas rojas. Pero claro. No soy capaz de acceder ahí. Vale. Ok, ok, ok. Pero al menos ya las vemos. Eso está guapo. Vale. ¿Hacia dónde podemos ir? Es la gran... Preguntita. Pues... Vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo voy a dejar aquí. Aquí hemos muerto. No pasa nada. Y aquí se puede ir. O sea, que necesito otra llave o algo. ¿Qué cojones? Pues me cago en todo, tío. Ahí se puede ir. Voy a poner un... Un chisme de estos. Yo qué sé. O... Más bien un... Un azul. O uno verde. O uno rojo. Uno rojo no. Vamos a poner... Una... Una cosa de estas. Y ya está. Vale. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a ir hacia aquí también. Y bueno. De momento vamos a pasear un poco. ¿No? Tenemos 1700 lágrimas. Y había que bajar. ¿No? Estamos aquí. Vamos a bajar a tope. Podemos ir a la derecha del todo. ¿Qué tal si... Vamos a la derecha del todo? No lo sé, tío. No sé cuál es la mejor opción. Ahora mismo. También me puedo suicidar, ¿no? Bueno... Sí. Sería una mejor opción y todo. Vale. Vamos a jugar con el suicidio. Un poco. Creo yo. ¿Vale? Para... Para poder hacer el teleport rápido. Porque es que si no... Era por aquí, ¿no? Vale. Vamos a seguir bajando. Tranquilamente. Pin, pin, pin. Baja. Baja. Perfecto. Y por aquí, pues, nos curamos. Perfecto. Vamos a curarnos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Álzate, bro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que por aquí se puede uno... Bajar. Vale. Era para esto. Vale. Hasta luego. Yo me quedo por aquí. Clavos secos he obtenido. Mmm. Qué rico. ¿Cómo? Y me dio... El desgraciado. Este que me lo voy a cargar. Porque le tengo mucho asco. Ven para acá, campeón. Que te voy a sacar la cabeza. Puto. No le basta con solo que sacarle la cabeza. Sino que además, ¿no? Luego revienta la cabeza contra él. Vale. Esto hecho. Vamos a por esto. Y no sé si deberíamos ir... Sí. Yo creo que lo mejor es suicidarse. Y luego ir a por este. Suicidarse de nuevo. E ir hacia aquí. Vale. ¿Hay que bajar? No. Hay que ir para la derecha. Y luego para abajo. Vale. Derecha. ¿Cuánto de derecha? Nada derecha. ¿Por qué tengo esto puesto aquí? No lo entiendo. Pero vale. Lo veré ahora, ¿no? Me cago en... Asustado. Vale. Sí. Ya me acuerdo. Porque había una plataforma que era esta. Justamente. Y puedo yo pillar esto de aquí. Vale. Has obtenido matras biliar vacío. Perfecto. Ahora venía el suicidio. También te digo. Me puedo volver a la izquierda tranquilamente y no suicidarme, ¿no? Sí. Yo creo que sí. O sea, tampoco hace falta que vamos a tardar. Bueno. Una cosa que puedo hacer es salir de los juegos. ¿Lo intento o qué? Sí, podría salir del juego y volver a entrar. Eso podría ser más rápido, tío. Pero bueno. De hecho, lo voy a probar. Pues... He aparecido aquí. Vale. He aparecido donde he guardado. Perfecto. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta. Aunque creo que lo suyo sería hacerlo un poquito en plan que tenga consecuencias, ¿no? De que te mueras y todo eso. Pero, en fin. Vamos a ello. ¿Hacia dónde había que ir? Pues al vero era una buena zona. Pero había que bajar aún más, ¿no? Esto es al vero. Aquí era. Ostras, no me he fijado bien. Sí, era aquí. Era aquí para ir para acá. En principio. Y luego habría que ir hacia aquí. Así que podemos pillar esta ruta. Podemos pillarla bien. Aquí tenemos una especie de doble salto. A lo mejor deberíamos ir cuando tengamos ese doble salto. No lo sé. De todas formas, así lo veo de nuevo. No, era asqueroso. Vale. Esta zona era la del veneno. Cierto. Y aquí tenemos cosas. Vale. ¿Podré ir ahora aquí? Creo que sí. Vamos a irnos para... Para arriba, pero ¿para dónde arriba? Por aquí. Vale. Me voy, me voy. No quiero saber nada de vosotros. Es por aquí arriba. Le he dado, pero bueno. Le habré dado tarde. Lógicamente. No pasa nada. Vámonos. Y aquí estaba el colega que destruí. Y teníamos esto. Y ahora sigue sin ocurrir absolutamente nada. Vale. Pues necesitaré otra cosa, ¿no? Entiendo. Necesitaré otra cosilla. Vale. Esto no se rompe. ¿Me hará daño? Vamos a cargarnos. Desgracia. Perfecto. Y ahora habría que irse. Aquí se puede ir. Ojo. Aquí se puede ir. ¿Y este sitio? Vale. Madre mía. Vaya corte largo que he hecho. Estoy aquí. Tenemos que ir a la derecha del todo. Y no solo a la derecha del todo. Sino que también para arriba. Aquí no venía una bruja. ¿Vale? Esa es. La maldita bruja. Y aquí también. Toma. La he reventado, ¿eh? Venga. A fregar. Bien. Vale. Hay que ir para arriba. Cago en todo. Hay que ir para arriba. A ver qué cojones hay para arriba. Hola. Uf. He esquivado tú. A tu casa. Vale. ¿Me veo más ágil o soy yo? Me veo más ágil. Vale. Problema. Y esta bruja. Vale. No pasa nada. A ver si me cargo ya al desgraciado ese. Muerta, ¿no? ¿Alguien más? Sí. No, tío. Me cago en... Me cago en... Vale, el siguiente. Ya está. Madre mía. Trabajito. Vale. Esto no me lo pasé y me caería o algo, ¿no? O no llegué aquí. Vale. Uy, uy, uy. Necesito... Creo que lo tengo puesto. ¿Puede ser o no? No, no lo tengo puesto. Es esto lo que necesito. Voy a quitar... Frente a la llama. Me da igual esto de momento. Vamos a poner... Esto otro y el objetivo es ir super rapid duty hacia la derecha. Y arriba no sé lo que hay. Vale. Vale. A ver qué hemos pillado. Mira. Ya tenemos bastante. El pupilo, clavícula. Lo buscaron durante el día hasta que se dieron cuenta. Vendido en la tierra. Ok. Frontal de Martinus. El cordelero. El artesano Martinus de Jafnia fue injustamente acusado de vender cuerdas quebradizas y sentenciado a ser ahorcado con una de sus propias creaciones. Ese triste día recuperó su honor. Claro, porque la cuerda no falló, ¿no? Ok. Vamos para arriba. Gilipollas, Pablo. Eres tontísimo. Me he puesto nervioso por la cara. Aquí se me puede liar bastante. O igual, no. Me voy a tomar esto. Y ya sé que tenía que ir para abajo. Me cago en todo. Por un momento pensaba que no llegaba. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Ojo, cuidado. Pulmón plateado de Dolfos. Qué bien, qué rico. Ojo, otra mierda de estas. Órgano preservado en brillante plata cuajado de filigranas. El cardenal Dolfos fundió sus cucharas en un cazo buscando salvarse de las envidias con el agente Ocaldo. Protege al portador de la venenosa miasma. Pues me cago en todo. Vale, lo que quiero hacer aquí es... ¿Qué es esto? Me cago en todo lo que hable, Pablo. Eres tontísimo. Eres muy, pero que muy tonto. Lo tenía, tío. Lo tenías. Tontísimo, tío. Quería pillar esto. Y ya no tengo. Me la voy a jugar. A lo mejor llego, ¿eh? No, no me salto. Bueno, y no salto. Vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. A ver, ¿por aquí puedo bajar o no? Bueno, espérate que ya está la pesada de turno que ha aparecido ahí por la cara, ¿no? Ok, pues esto completado. Me gusta. Vámonos para abajo. Más para abajo. Vale, más para abajo. Era para abajo del todo, ¿no? Vale, ¿y esto qué mierda era? Asciende el quejido. Vale, aquí tengo que ir porque había una cabeza que la está buscando en... Me voy a pasar... Y se me cae el desgraciado, tío. Vale. Ah, que no está muerta todavía. Muere. ¡Que mueras! Vale, perfecto. Hay que seguir bajando. Hay que tener el cuidadín. Vale, y hay que seguir bajando. Fíjate. Ahora ya podemos acceder a esta zona donde voy a obtener más magia. Ungirse, ungirse. Y fíjate la magia. Fervor máximo aumentado. Vamos. Vale, no se cae ni nada. Ah, amigo. Y aquí lo que puedo hacer... 1.800, sí. Pero no estaría mal, también te digo. ¿Hay algún otro cercano? A ver, podría ir para acá a curarme entero. Hacemos esa prueba. A ver, yo tengo que ir para acá de todas formas, ¿no? Puedo hacer esa prueba. Esto lo voy a quitar ya. Puedo hacer esa prueba. Puedo intentar ir por aquí. ¿No? Lo que pasa es que aquí parece que hay como caída. Vale, hay otra más en esta parte. Aquí puedo ir por la derecha. Y aquí estamos cerca. Es que siempre hay... La cosa esta de sangre siempre está lejos, tío. No hay ninguno que digas tú... Uy, qué cerquita que está, ¿no? Este aquí también está medianamente lejos. Lo digo porque... Así a priori cuesta 1.850, pero no sé si es porque me suma también el rellenar todos los matraces y demás. Entonces, habría que irse hacia arriba y a la derecha y para abajo. Voy a esperar un poquito. Vámonos, vámonos y vámonos. Perfecto. Ahí llego, ¿no? Así que venga. Vámonos también. 2.000... Casi 400. No me ha atacado. Vale. Me encanta. Hacia arriba se puede ir. Pero... Pero, claro, no llego. Anoche. Vale. Vaya collejón, amigo. Es que estaba intentando como medio subir gracias a las... A los golpes, ¿sabes? Pero como no sé hacerlo... Voy a probar de nuevo. Me va a pegar otro collejón, pero bueno. Vale. Sí. Sería... Sería así, ¿no? Yo creo. Vale. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo mucha... Mucha energía para ello. Mucha vitalidad. Aquí creo que podría hacerlo. Así que no problem. Primero vamos a irnos a este punto. Y para ello... Bajamos rapidito y ya está. Vale. Vamos a apurarnos aquí. Pasamos un poquito de todo. Muy bien. Y hay que irse para abajo y a la izquierda. Vale. Y a esta chiquilla no sé si le puedo hacer algo. Porque, claro, no puedo disparar para arriba. A no ser que sea un rayo o algo. Y aquí... Teníamos para dejar cosas. Me había dejado ya una piedra. Y ahora puedo dejar la cinta noctial rasgada. Que sabía que me... Que la podría dejar. Con este lazo rasgado... Yo rechazo esta unión con mi prometido. Pero no sé quién cojones es. Y no tengo ofrendas disponibles. Vale. Ok. Pues ya veremos qué tengo que hacer. De hecho, lo voy a buscar ahora, creo yo. Yo creo que sí. Yo creo que lo voy a... A buscar ahora. Ah, es verdad. Que ahora ya las toxinas esas... Me dan exactamente igual. Es verdad. Fíjate, ya no me hace daño. Epa. ¿Dónde ibas tú, asqueroso? Vale. Pues podemos intentar ir por arriba. ¿Qué hago? Voy primero por arriba. Entiendo que aquí será un secretillo o algo así. Y ya está, ¿no? Bueno, es verdad que... Deje ahí. Bueno. Vale. Había una cosita que me podía poner. Que era el dedo, ¿no? Este era. Vale. ¿Qué me puedo quitar ahora mismo? Me puedo quitar el cascabel. O el otro dedo. Que es este, ¿no? Sí. Y me pongo este dedo. Pero no llego a... Ay, qué lástima, tío. Nah, nah. Ni de coña llego, ¿eh? Ah, vale. Que aquí hay madera. Joder. Estoy ciego, amigo. Aquí hay madera. Vale. Esto ya es más fácil. Esto ya es más fácil, amigo. Esto ya es más fácil, amigo. Hasta luego. Esta chiquilla va a estar pesada, ¿no? A ver si aparece por el otro lado. Buena, Pablo. Más lento no lo podía hacer. Ahí está. Intenta hacer tan justo. Da miedo. Pero bueno. ¡Ja! Te escribí asquerosa. Buenísima, Pablo. Por cierto. La vida sí. A bastar. Qué guapo, ¿eh? Cómo se crean las... Las cosas. Vale. Es que arriba hay más... Hay más chisme de eso. Dos mil seiscientos treinta y nueve. Dos mil seiscientos treinta y nueve. Tampoco da mucho. Imagino que con los rayos podría destruirlo. Pero me da pereza. Me da bastante pereza. Voy a ver si por aquí hay algo. Es que tenía toda la pinta. Y lo había pensado. Otro. Imaginar. Imaginar un de estos. Vale. Que va a... Cuenta atrás. Así que venga. Vamos a ello. Y a ver si este sale mejor. Me acuerdo. ¿Este qué? ¿Es el mismo? ¿Qué pasa? No, no. No es el mismo. Pero es similar. Vale. Mierda. No nos pasa nada. Lo hacemos de nuevo. Por filipollas. Tienes que asegurarte, Pablo. Tienes que asegurarte. Tienes que asegurarte. No me seas tonto. Pero bueno. El ansia es lo que tiene, ¿no? ¿Y ahora qué? Vale. Hay que esperar un poquitín. Un minuto doce. Bueno, ya me la como. Es gratis. Me gusta más esto. Mierda. No se ha agarrado, tío. Me cago en... Bueno. No te agarres, amigo. Vale. Hay que asegurarse. Tal. Y ahora que es para arriba. Entiendo, ¿no? 35 segundos. Llegamos aquí de sobra. Vale. ¿Y esto para qué es? ¿Ahora que hay que bajar o algo? No. Eso me aplastaba. Es muy desgraciado. Vale. Esto es fácil. Me quedan 21 segundos. Obviamente no lo voy a conseguir. Pero. Vale. Fácil. Cuidado. No pasa nada. Esto vibra ahora. Vale. Y volvemos. ¿Qué? No. Ah, pero tengo vida. Bueno. Vamos a ello. Guapo. Puedo morir, ¿no? Con la tontería. Hola. Qué buen salto, ¿no? Aquí la he liado un poquito en tiempo. Pero bueno. No llego. Así que tranquilidad. Y aquí sí llego. Vale. Y aquí podría curarme todo. No, tío. Agárrate, desgraciado. Está jodido esto, ¿eh? Pasarlo a la primera. Bueno, a la primera, a la segunda. Ya me entiendes. Bien, joder. Venga, va. 54 segundos. A ver, voy mejor que antes, ¿no? Entiendo. Debería. Venga, a la derecha. Vale. Cuidado con los saltos también. Perfecto. Vamos. Vamos. Perfecto. Esa me la como. No pasa nada. Vale. De momento, bien. Ahí arriba no se puede llegar. De momento. Ahora sí. Buah, no llego, ¿eh? Buah, no llego, tío. Uf. Estará muy justo. Pero bueno, se repite y ya está, ¿sabes? Ahí creo que puedo llegar de un salto. Pero bueno, de todas formas da igual. Porque tiene que ir. Y aquí igual puedo llegar también. Ah, es que es para el otro lado, desgraciado. Mira, pues ya la han liado. Y aquí no sirve nada. Solo para perder vida. Me cago en tu puta madre. Ya la he perdido. ¿Qué hago aquí, tío? ¿Puedo salir o algo? Mierda, tronco. Qué basura, loco. Qué mal. Qué maldita mente mal. Tengo que ser más tranquilito. Y pierdo vida otra vez porque soy idiota. Y otra vez, tío. ¿Eres inútil o qué, Pablo? Pero bueno, repasamos esto un poquito. Joder, bro. Y no se agarra ahí el puto muñeco de mierda. ¿Por qué no te agarras? Hostia. Has llegado, tío. Has llegado. ¿Por qué no se agarra? Es que como me pase eso luego en el siguiente intento. A tomar por culo. ¿Lo ves? No se agarra. Y tiene un saliente de estos de agarrarse. Joder. Como no me salga eso a la primera, estoy jodido, tío. Bueno. A tomar por culo. Lo bueno. Revivo aquí. Perfecto. Pues... Si lo hubiese sabido antes... Venga, va. Pablo. Bien, buena. Vale. Vale, venga, bien. ¿Eres tonto o qué? Venga, tío. Hazme en la mierda esta. He perdido ya bastante tiempo. Calma aquí. Calma aquí también. Eso es. Hay que darle como dos veces. Prefiero. Madre mía. Ahí ya he perdido bastante tiempo, tío. Uno diez. No lo consigo ni de coña. Aunque no me he caído en ningún momento. Pero... ¿Vale? ¿Vale? lo de la escala y está 34 segundos la prox una corrida vamos me asusta bastante 11, 10, 9, ah ya está hecho, fácil, bien, 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 fácil, fácil realmente no llegué antes por poquito vale, pues van a ser bastantes más, quizás sean 5 quizás me faltan 4 espejos vale, eso era aquí por lo tanto, esto está hecho y aquí, ¿qué cojones hay? aquí tiene que haber algo para abajo a ver, aquí no va a haber nada yo me imagino que aquí no habrá nada aquí será una pared o algo así que por cierto, esta pared, ¿qué? de locos, ¿no? vale, pero claro una pared estaría aquí, ¿no? y aquí es imposible que haya una pared por cierto, con la tontería estoy casi entero vivo vamos a irnos a la izquierda a tope aunque había que irse a la derecha también pero es por pillar esto ahora que estoy con más vida ¿no era 1800 o algo así? no lo sé y me gustaría ir un poco hacia arriba y era para abajo y tal uy amigo a punto me revienta el desgraciado vale, a ver ahora cuánto cuesta 1850 o sea que te cuesta igualmente me cago en todo vamos a rellenarlo, sí por supuesto hombre merece la pena le he dado para arriba pero bueno en el juego en el juego en el juego el mando, ¿no? yo creo que más en el juego ¿no? porque más que el mando diría o no sé ambas cosas serán por supuesto ahí he estado imbécil perdido vale, ¿no será aquí a la derecha? no vale, pues simplemente queda así de feo bueno, espérate a lo mejor es aquí no queda así de feo y ya está vale, pues hay que irse hacia aquí hay que irse hacia aquí y hacia acá y mira estas zonas claro, porque esto va a subir de aquí me jodas y va a subir para acá y luego tendría que bajar bueno, aún así también vamos a hacer ese camino es por aquí a la derecha derecha, bajamos derecha ok vámonos de momento tranquilito eso sí, tengo mil por desgracia tengo mil había que bajar soy imbécil gente chinchilla no debería haberme curado aquí creo yo pero bueno, da igual ya a lo hecho pecho además ya me curé antes así que con esta no puedo hablar aunque ya hablé antes aquí estaban las voces estos de que eran tres que me fastidió bastante la verdad por el tema del plataformeo más que nada ok y aquí bueno pues podemos llamar al ascensor me pillo una nuececita que me voy a ir tomando curioso la zona esa de flores no me recuerda a la que he ido aquí pero bueno hay que claro hay que subir pero como subo ¿no? ojo claro claro es que si yo pudiera bajar un poquito más el ascensor tampoco podría molaría que hacer así te cargaras parte de esto y tal pero es curioso ¿no? que pueda yo bajar por aquí más no puedo bajar y no me dejas el golpe el ataque hacia abajo no no me deja pero lo dicho es cuanto menos curioso ¿no? vamos para arriba hay un objeto a la derecha que no sé cómo lo voy a poder pillar creo que hay un objeto mira que guapo hay un objeto me parece o algo que hace que no te mueras al vacío o algo así o sea si te caes hace que no te mueras por aquí también hay zona por aquí también hay zona curiosa cuanto menos vale 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 pues vamos para arriba ¿no? uy esta zona uy esta zona podemos ir hacia la derecha ya también podría no pero vamos a ir unos estoy pensando ah vale me acuerdo de este sitio aquí lo que pasaba es que había una puerta aquí y otra puerta acá por lo tanto no quiero volver aquí exacto no quiero volver ahí no quiero no quiero vale sería lo suyo vamos a ir a la izquierda y ya está vámonos a la izquierda y ya está serranía del ocaso de los monos vale una campeón muere y bimba de momento de momento guay vale vámonos ¿qué hacemos aquí? aquí no hacemos absolutamente nada lo que sí que quiero es cambiar un dedo por otro en principio ¿no? porque más cosas no puedo pillar el fervor y refuerzan y refuerzan ligeramente el fervor del portador lamento de lo tal esto también podría estar bien ahora que no vamos a usar la mierda esa podemos pillar el cascabel lo tengo pillado podemos pillar esto en principio calla 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 al otro no me lo cargo que no tengo ganas buenísima pablo yo ya lo sabía es que es que me pasa siempre bueno muy bien menos mal que luego tardan en tarda el colega este en recargar y tal es que tendría que hacer un ataque o algo pero bueno por cierto voy bien por aquí no no voy bueno esto lo he pillado ya también me cago en todo pablo que inútil eres no voy para nada bien debería irme hacia la derecha de nuevo y bajar soy imbécil tío me acabo de perder menos mal que he llegado ya que no llegaba pero bueno la vuelta es más baja es más cómoda no me ha dado de milagro que claro tenía que volver luego silencio tenía que volver y ahora bajar ¿qué hace? pilla tonto vale bajar bajar ¿cuánto? bajar ¿cuánto? es la pregunta vale un poquito más y aquí cojones ¿qué hace? mamacacho muy bien vale aquí había una zona y me la he quitado tío ¿qué pasa? ¿qué cojones? ¿qué ruido es ese tío? vale era esta zona la que había un secretillo amigos si no me equivoco a ver a ver entiendo a la que bien ojo ah no 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 me he roto digo a lo mejor hay comunicación o no yo que sé pero no no hay comunicación vale ojo aquí está vale lo haré yo sin no vale vamos a ponernos otra vez el dedo a quitarnos esto y nos ponemos este mismo vamos ahora sí fuego compactado en esmalte ¿qué es esto? lustrosa medalla que encierra un fuego salvaje del más puro de los blancos alhajas como estas solían colgarse del palo mayor para capturar las brillantes luces que aparecen en alta mar facilita la conexión con el milagro acelerando el uso de las plegarias vale las acelera más rápido más rápido más rápido muy bien bueno de momento me da exactamente igual así que seguimos y por aquí tenemos el chisme este que no lo quiero tenemos que bajar y una vez abajo había que seguir bajando uno más y a la derecha no puedo bajar por aquí vale vale lo que pasa que esta puerta está cerrada no está cerrada no bueno no pasa nada no si que pasa o sea entiendo que esa puerta llegaremos hasta aquí con lo cual esto no hay salida por lo tanto pasamos de ello un poco por aquí sí que vamos a poder ir o no sí entiendo que sí vale 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 vamos a abrirla al final ojo y por ahí arriba puedo llegar bueno no creo bajo la tierra los caminos son engañosos es la mentira la que suena el viento y las olas sin que haya viento o haya mar ni siquiera el fuego azul de lo alto de los mástiles quema nuestras manos es la mentira la que deambula por estos túneles vale lo que pasa que llegar hasta ahí de de primera es como es que no llego tío ni de coña creo que no llego ni de coña la verdad vale ostras que susto tío tengo que curarme un poquito no pasa nada vámonos vámonos aquí recuerdo que la lié bastante vale y aquí ya tenemos la cosa esta y hay que seguir bajando vale ok por abajo tenemos otro más y me lo como y me lo vuelvo a comer muy bien así me gusta Pablo buenos días y por aquí ya podremos ir 324 ay que creía que me la cagaba 324 bueno no está mal ay coño que susto ¿no? y aquí llegamos perfecto me gusta me gusta aljibe profanado vale por arriba podemos no sé si podremos caer bien o no y de momento tenemos zona nueva vamos a eliminar esto de aquí está todo lo demás eliminado esto queda lo otro queda también ok y en principio ya está vale vamos con tranquilidad vamos con tranquilidad y en principio podría haber ido por abajo o sea que no pasa nada ok ¿dónde estamos? sí es que podría haber ruta por abajo por la cara también te digo vale se puede ir para abajo y se puede ir para arriba entiendo que habría que ir para arriba y tendríamos como una especie de atajo vale mira lo que tenemos aquí me sirve bastante ahora mismo ¿qué dices? ¿qué dices? vale vamos a abrir primero por la izquierda yo pienso ok no tengo ni idea mira lo que tenemos aquí perfecto vale simplemente entro para saber que hay cosas y ya está a priori vale pues del tirón ¿no? vamos a ir por aquí por la derecha de momento uh date la vuelta desgraciado bueno mejor que no voy a seguir por aquí abajo no voy a hacer que haya más bichos de estos por aquí abajo también se puede ir voy a ir primero voy a ir primero por arriba a ver que tenemos vale mucho más fácil ¿qué hace? tío pues esto me lo he encontrado de gratis y ojo cuidado porque a lo mejor puedo ir hacia arriba a tope sigamos investigando reposo de la hermana ojo y esto que es me voy a enfrentar a la hermana del que me ha atado antes en el puente no lo sé a ver qué hacemos penitente estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de perpetua junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo penitente habéis vencido a mi hermano vale y ahora se encuentra en un lugar lejano al que ya no llega mi voz no le puedo pedir que os ayude a destramar estas tinieblas que no paran de tejerse ante nosotros pues protegen una verdad que ya no puede ser revelada el milagro como vos perpetúa su anonimato vale pero es que tu hermano se le fue la cabeza y me atacó por la cara sabes y el hermano eso escuchaba como la voz de esta chica que al final luego la vimos también dejadme ahora velar a mi hermano aunque no separen mares, cielos y rojos horizontes marchaos penitente muy bonito muy bonito pero pero ya está la recompensa cual ha sido un poquito de lore porque no ha sido ni dinero ni nada la verdad y llámame loco pero hubiese querido algo más la verdad pero bueno lo bueno es que camino completado arriba que hace muchacho vale y llegamos ojo cuidado a una parte que entiendo que conectará con esto de aquí uf chungo tiene pinta de que se puede ir mucho por la derecha vamos a bajar primero parta escoria buenos días madre mía como he clavado el salto ni los traseus clavan así un salto vale vamos para abajo entonces por un momento pensaba que moría la verdad y se puede ir por la izquierda que es de donde he venido vale y se puede ir por la derecha que todavía no ha ido y que también tenemos aquí luto y estrago a lo mejor este es el camino principal y no era el otro lo que pasa es que aquí los voces los enemigos están como más más fuerte entiendo que si me caigo aquí no pasa nada simplemente que es más incómodo y además los locos esos se mueven muy rápido fijaos los fondos vale y además estos no paraban de reaparecer así que mejor pasar vale problema ojo tesorito vale y tenemos ahí una escalera me voy a cagar en todo o sea si hubiese ido por arriba mirabras mirabras ¿cómo? mirabras del regreso a puerto festivo cante con el que se recibía a los marineros que habitan que habiéndoles habiéndoseles dado por muertos ahogados en la fría agua arribaban aún así a tierra firme invócala invocarla te transporta al último priedien en el que rezaste esto es la hostia lo que pasa que si me equivoco también se puede liar esto es la leche tío me gusta mucho vale sigamos por aquí entonces sigamos por aquí entonces tranquilamente ¿y esta chiquilla? hola vale vamos a cambiarnos un momentito esto genera una barrera de relámpago divino que daña no esto es más interesante vale estupendo bueno venga ataca vale entiendo que todo esto es magia no vea si está dura la chiquilla claro el problema es que si vuelvo a bajar esto se lo podré lanzar yo a esta chiquilla ¿o qué? a ver lanza otro no la respuesta no la respuesta es absolutamente no vale problema no sé cómo llegar yo a ir con fe que no puedo llegar no puedo llegar ahí ni de coña tío vale aquí estoy de nuevo en el sitio este vale problema bueno pues nada vale lo dicho he vuelto al mismo sitio antes o sea que ibas a pillar eso sí o sí porque no hay no hay camino porque es que no hay camino no hay camino vale vamos a irnos entonces a la manita vamos a curarnos y todo el rollo porque entiendo que si me si me teletransporto no me termino de curar no sé comételo Pablo bueno pues ya nos podemos largar de aquí un poco un poco lleno porque pensaba que podía hacer esto de acá y además haber abierto estas cositas de aquí pero no ha habido no ha habido forma al igual que soy imbécil y voy por los sitios que no tengo que ir porque soy tonto vale y de aquí para arriba pero se me ha ido totalmente la olla tío no sé por qué no recuerdo las cosas se me olvidan vale objetivo tengo la mano aquí por lo tanto igual hoy estoy un poco empanado pero también es verdad que se me está dando mejor vamos a ir a esta zona vamos a ir a esta zona de aquí albero ya estamos y seguimos con la misma salud vale o sea el teleport no hace absolutamente nada aquí las mejoras siguen exactamente iguales me tengo que cargar al boss pero bueno ahora voy bastante mejor vamos a saludar al señor de los huesos el señor del polvo y a la derecha no me acuerdo que había madre mía colega tiene más arena o soy yo vale he completado ojo me ha dado 2007 o sea me ha dado ojo me ha dado bastante los huesos os agradecen vuestro favor traed los huesos ante mí muy bien amigo yo te traeré más más huesesillos fíjate todos los que tenemos todavía faltan dos o tres líneas más pero no puedo hacer absolutamente nada yo por por ver esto faltan aquí uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once seis diecisiete dieciocho diecinueve unos diecinueve ¿no? unos veinte todavía vale vámonos para la izquierda y vamos a ver qué más tenemos que hacer por aquí entiendo que aquí el colega este puedo seguir hablando anda hay que seguir dándole cosas clavos secos bueno pues ahí lo tiene misericordioso sea expediente con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa ojo me ha dado cinco mil de locos y tengo más cosas a Jotis nada entregarlo pero cuántas cosas hay que entregarle al colega este al Tirso vale bueno 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 me acaba de dar diez mil ¿no? dame que tengo más cosas vale de momento no tengo más nada vamos a ir para acá hay que hacer algo más que por aquí había como una zona así secretilla y todo el rollo yo creo que no y luego está la mierda esta que no sé muy bien cómo llega o sea cómo llegar no cómo acceder ¿no? tengo con la tontería tengo 19 mil si llego a los 20 mil podría ser pillármelo del teleport y yo creo que sería lo suyo vale esto era una de las cosas pero no creo que haya haga falta ¿no? de todas formas vamos a hacerlo por si acaso que no creo pero yo qué sé traedme lo que pueda ser vende vale pues ya está ya está comprobado digo no vaya a ser que haya algún objeto que haya pillado y pueda ser bendecido ¿no? muy bien vamos a curarnos aquí en principio perfecto perfecto vamos a por esto y ya está y ahí lo tendríamos buenísima da igual vale genial y por aquí se puede bajar vale esta zona la descubrí y había que ir a la derecha ¿no? ostras tú vale creo que necesito mierda tío qué guapo en verdad está muy bien hecho esta tontería pero vale había algo porque yo lo he leído en la guía vamos en la guía en la wikipedia esta de buscando los objetos y demás lo que significaba ¿no? algunos petillos y tal a ver esto qué hace protege al portador de la venosa bien esto a ver tengo los tres puestos con lo cual no perdamos tiempo de aquí qué tenemos lágrimas de enmienda al destruir un objeto su pristie nunca fue ensuciada por lo de esto qué hace ligeramente ataques de naturaleza mágica esto otro a las caídas anulando el tiempo de recuperación su destello lunar bloquear ataques que vengan por la espalda reduce el tiempo de recuperación de la esquiva aumenta las defensas esto que hace la extraña energía vale esto lo quiero probar voy a quitar esto de momento porque esto todavía no lo he hecho tío y lo quiero probar ejecución vale esto otro otorga algo de protección frente a las llamas aumenta la distancia de esquiva añade el impulso adicional en el aire aumenta la potencia de las plegarias y aumenta ligeramente el fervor facilita la conexión con el milagro acelerando el uso de las plegarias vale pues me faltan unas cuantas más o bastantes más no lo sé pero el tema es que sé que hay un objeto que hace que pueda llegar o que pueda ir por las zonas estas lodosas más fácilmente voy a verlo vale hay un ¿cómo se llama esto? reliquias vale hay una reliquia tengo yo la de salto ¿no? o sea la de la sangre esa rara que hace que se creen nuevas plataformas hay otra que se llama lienzo de hilo de oro que te permite caer al vacío sin morir esa puede ser muy interesante lo que pasa que hay que llevar 20 niños de la luz lunar a jocinero con lo cual chunga una arrancada del barro elimina los efectos al caminar agua y tal termina la misión de Redento ¿quién es Redento? ah vale Redento es el es el colega que está atado y va caminando y le hemos ayudado a caminar y tal vale pues eso entonces iremos más hacia adelante ok en principio vámonos au au vale en principio pues continuamos por aquí ¿no? vale a ver si puedo hacer una animación de esas guapas bueno ya la haremos vale habría que irse hacia dónde tío vale hacia aquí por ejemplo podríamos ir vamos a ir a visitar a la loca esa y de hecho tengo 19.000 si vamos a visitarla y a farmear creo yo un poquito y a farmear creo yo que un poquitín solo un poquitín diría campo santo de las cumbres perfecto y es verdad que por aquí se podía ir para arriba y ya y ya fui pero ya está esta no sé si tiene algún objeto entiendo que sí pero es que no quiero comprarle ninguno tenía la mierda esta vale no me acordaba de lo que era eso era para ver la salud de los enemigos obviamente no no me interesa vale a ver cuántas tenemos de las jaulas estas vale tenemos 15 no estamos tan lejos de poder pillar lo otro oh que cojones que dices astrágalo de weston el peregrino pero había mira fíjate ahora ya se ha abierto lo que quedaba como dije quedaban dos líneas y media más lo dije y así es así que lo calculé bien el astrágalo de weston el peregrino su compañero de viaje le aseguró que le esperaría en el siguiente refugio a tan solo una jornada de distancia cuando weston llegó al día siguiente no hubo nadie allí al siguiente tampoco y bueno siguió muriendo pobrecillo vale a ver que tenemos esto está hecho perfecto y por arriba creo que está todo hecho también seguramente hay algún secretillo o algo que me haya dejado pero bueno está hecho en principio luego por aquí teníamos a la chica esta que no sé si ir ya que tenemos el podemos ir y tampoco diría yo que sea tan malo porque aquí no había nada o que había aquí tío porque esto es muy amplio eso es muy amplio tío no sé pero vamos a darnos un vuelto ¿no? hacia a priori vale y ahora para abajo es verdad aquí aquí estaba la tumba o que estaba aquí la tumba ¿no? no a ver tengo que farmear un poco ¿vale? las cosas como son o sea aquí no había nada absolutamente nada aquí la muerte ya está vale tengo 1400 habría que farmear un poquito más joder no me ha dejado huerme vale ¿cuánto tengo? vale mejor ¿no? pero lo dicho aquí como que no había nada es como muy ¿no? a ver había un objeto y ya está no sé a lo mejor había un matraz de esos pero bueno ya tengo 19.500 así que nada vamos a colarnos aquí y ya sabemos que ahí no hay nada y espero no volver ahí la verdad vale es verdad que el colega tardaba más en golpear 1570 esto da muy poco dinero hay que bajar vale ya tenemos 600 algo seguimos farmando un poquitín vale mira aquí tenemos otra mierda de esta así que vamos a ponerlo en verde perfecto porque claro ya hay un querubín bueno y me da el desgraciado y me da de nuevo y me da el otro muy bien vale allí veo espérate ¿llego? si no llego no llego que coraje vale tengo que ir para tío vale puedo ir por aquí y puedo uff puedo ir por aquí también venga a ver esta chica quiero verla de nuevo porque no sé muy bien lol se ha ido ¿qué es esto? has obtenido oliva congelada por la cara fruto del verano atrapado en un perpetuo invierno nacida de un olivo convertido en prisión sus aceites escarchados protegen a su portador cuando sus fuerzas están a punto de gotarse no me lo creo el deseo del corrompido no tenía que haber hecho eso y tenía que haber terminado de de hablar me han dado un logro por cierto a ver vamos a ver el mapa bueno voy a dejar esto aquí de momento y a ver esto a donde nos lleva ¿no? porque aquí arriba es raro mira mira lo que hay aquí arriba vale vamos a tirar un poquito de magia esta magia hola ¿por qué no la ha tirado? es esta ¿no? ¿qué coño haces tú? ¿qué dices? vamos a ver canto que inundaba persiste pared de techo no 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 tiranatal genera una barrera de relámpagos divinos que dañan a los enemigos que intenten cruzarla tampoco y este tampoco ¿dónde coño está el...? convoca un escudo bueno el escudo lo podría intentar también ¿no? en parte pero que no es eso lo que yo quiero ah es con el círculo bro es con el maldito círculo es con vale es siempre con el círculo no ha muerto muere esa chiquilla esa menos mal que lo he visto tío muérete amigo bueno lo sabía no sé por qué pero me lo me lo intuía la verdad vale problema ¿cómo existe Daniel el poseído? se cuenta que Daniel apareció dentro de un castillo vociferaba estar poseído por una sombra cuando dormía y también haber mantenido relaciones carnales con engendros del subsuelo que bien vale por arriba se puede ir tranquilísimo vale esto es un fastidio perfecto arreglado y por aquí no hay más nada bueno ya tengo los 20.000 que es lo que quería y por arriba lo único que había pues está guay los fondos también aquí arriba lo único que había era lo de Daniel el travieso vale y ahora estamos en esta parte la pregunta es quiero irme para acá o quiero volverme para atrás qué cojones quiero hacer vale quiero buscar una cosa vale el siguiente o sea el tío este que va atado que va andando y tal va o sea puede ser encontrado en madre de madres en una habitación a la derecha con la estatua del primer peregrino su diálogo dice que tal vale y me da uña arrancada del barro y ahí terminaría la misión del del colega este pues eso lo quiero realizar y hay algo más que quiera realizar pues no lo sé pero me voy a curar aquí y ya está porque en principio habría que irse hacia ay no me he equivocado por completo bueno tenemos la mano aquí no pasa nada ya iremos de nuevo porque mi objetivo es es comprarlo del teleport si me he equivocado por completo al final pero bueno a ver siento de fallecer estoy castigado a morir abandonado en una forzada posición de rezo ya no oigo a los demás solo sus jaulas oxidadas mecidas por este viento helado ok joder es que me gustaría hacer una cosilla pero bueno a ver vamos a irnos ahora hacia la derecha aquí está la tía de las compras y tal aquí tenemos otra mano en principio deberíamos ir ya hacia la derecha aunque aquí tenemos cosas que hacer y una misión del colega tendríamos que ir a la mano esa para ello lo suyo es que me tenía que haber teletransportado rápido vale vamos a irnos hacia la derecha rapiduti y ya está vamos hacia la derecha super rapiduti vámonos en principio como ya tengo los 20.000 pues no no es necesario más nada en principio este es el puente de los tres calvarios si no me equivoco allí vemos al fondo otro puente que además no está destruido por lo que no lo hemos visto todavía en el juego o sea en el en gameplay por así decirlo a ver que se cuenta una luz sagrada está tiñendo las ramas más altas del árbol férreo ese brillo está penetrando por sus paredes hasta el interior de la galería donde ella descansa velando mis ojos con una oscuridad púrpura ok lo que tú digas brusto vale arriba no había nada ¿no? había cosas pero ¿por qué hay aquí algo? vamos a vamos a ir arriba del todo anda arriba del todo es arriba del todo ¿no? y es árbol férreo vámonos vale es verdad aquí había como una especie de espejo y no sé qué más y la mierda esta vale en principio pues nada voy recordando ¿no? es una pena que tenga que acercarme hasta aquí pero bueno en principio pues esto no lo puede romper así ¿no? imagino que no ¿vale? pero yo que sé por probar ¿no? a lo mejor colaba a lo mejor colaba vale ahora me da bastante miedo pero voy a ir al ver y voy a comprar las cosas que debo porque las mejoras ¿cuánto cuestan ya? no lo sé ¿no? 2.700 8.000 entiendo que esto costará bastante pero en principio paso la verdad vale había que irse por aquí a la derecha y se supone que si tengo 20.000 aquí puedo hablar con alguien ¿queréis entregar restos capilares en tu día? vale entregado de esta pobre zagala numerosas lágrimas cayeron en su peado nombre mil plegarias no aclaran si el milagro doloroso es o no una manifestación de la verdadera santidad sin embargo en nuestro corazón no hay duda de que ella fue injustamente castigada encontrar los siguientes restos la orden nos bendice vale hay que encontrar más restos tenemos bueno hemos ganado 500 entiendo que cada vez que encontremos más cosas vale pues ya está no hemos encontrado más ¿qué son esos pequeños que parecen ocultarse en los techos entre los ornamentos de los altares? cuando los llamo no parecen prestarme atención descubren las cintas descubren unas cintas que parecen movidas por un constante viento invisible inapreciable a veces les oigo llorar y otras reír ¿qué sois? oh criaturas de gracia divinas vale pues vamos a por los 20.000 tío porque eso va a ser bastante va a ser bastante vamos a por los 20.000 ahora para que sea esto una timada ¿sabes? ahora para que sea esto la gran timada de la vida no te pienso dar mira me gusta este número hola confesor limpiar no tío como la haya cagado o sea la he cagado ¿no? gente creo que la he cagado ¿no? o sea creo que había que hacer 20.000 exactos y si hacen o sea no, no espero que no encontrar o sea espero me estoy acojonando ¿sabes? o sea espero que no ¿qué cojones tío? espero que no manda los 20 pero un momento ¿vale? un momentito pero me estoy poniendo me estoy poniendo bastante nervioso aquí está recompensas cuando llegue te bloqueas que sepas que ahora con el DLC tienes otro lugar de esto a ver vale si gasto 5.000 una cuenta de rosario llamada muestra de agradecimiento que no está nada mal si gasto 2.000 nos da la posibilidad de confesarnos la propia caja en lugar de tener que ir a esa grande estatua 10.000 esta no tengo claro todavía si es con esa cantidad de lágrimas pero al descansar en un altar recuperaremos todo el fervor que nunca está de más y 20.000 este es el más increíble de todos sin ninguna duda al donar esta cantidad de lágrimas obtendremos una mejora en los altares que nos permitirá transportarlo entre ellos eso es lo que yo leí en su día vale 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 esto se ha actualizado coño que susto vale muestra de agradecimiento vale mejor y esto que mierda es nada muestra de agradecimiento una canica corriente entregada para agradecer la caridad recibida de alguna forma el vidrio arañado resuena con el cristal de los matraces biliares vacíos aumentando tu fuerza cuando su líquido se ha agotado vale hacemos más daño cuando no tenemos matraces lo veo bastante bastante bien la verdad de momento si de momento lo voy a poner y ya está puede ser clave puede ser bastante clave vale y ahora lo que quiero hacer también es cambiar es cambiar esto para poderme ir directamente y me largo me largo aquí pero veis como ha cambiado esto que guapo ahora me pongo a rezar aquí y tengo lo de viajar y eso está eso está de puta madre eso está de puta madre mira 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 que mejoras eso está genial loco eso está genial está genial no y encima tenemos todo al completo y este tío por amor a la alta voluntad haz callar el 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 chillido ese ok vale pues vamos a ello no au vale para ello hay que ir cabecitas me lo he cargado así sin más aquí no se puede ir aparta ya escoria cabezón vale y hay que seguir yendo hacia la que dices que largo no hacia aquí que cojones vale como pillo eso vale ahí hay una rama de esas ok pues vamos a poner que mierda tío no me jodas loco no me jodas lo que hay ahí vale vamos a poner una rama de estas aquí y esto es para perdonar pero que no quiero que me perdonen nada que te mueras no ocurre nada vale pues tengo que dar como unos 30.000 más y entonces recibiré algo interesante au au de nuevo au vale vamos a curarnos madre mía eh Pablo tío basta ya me encanta el no dar pero bueno os lo he aquí no me lo he hecho tío epa esto lo llegué a bajar vale a ver de momento hay que ir para acá bueno cuidado que pillo con la tontería cuidado que pillo con la tontería hijo de su prima tío de verdad que asco loco coraje coraje me da eso que me tire así por la cara le he dado al L2 tío me cago en todo loco joder joder tío llegaré no llego me cago en su puta madre tío pero de verdad me cago en todo lo que hablen joder no vete ya de una puta vez vale nos comemos daño vale esta era muy fácil porque se quedaba así un poco loca no pero luego había otra que era más chunga no me jodas no tengo todavía la mierda esa vale aquí voy a quitar esto lo que voy a poner es esto de acá vale que hago entonces no puedo hacer absolutamente nada vale voy a ver como consigo yo la mierda esas plantas vale tengo que completar una misión de altas gracias y dirás quien cojones es altas gracias pues este tío tía con doble cabeza es un ser con cuerpo femenino vale se encuentra al fondo de una cueva en asciende el quejido es que hay el quejido asciende el quejido asciende asciende el quejido 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 en una cueva claro será mierda será el desgraciado este tío no me lo creo claro pero es un huevo llevarle tres ofendas dará comienzo a la misión de altas gracias donde el penitente puede conseguir el huevo de la deformidad y más adelante las tres lenguas nodosas al completar la misión altas te dará el obvio vale pues tengo que hacer eso el huevo de la deformidad vale estoy viendo finalidad tres lenguas nodosas ubicación cinta noxial velo negro de luto y monedas de oro derretidas me faltan las monedas de oro creo me parece que me faltan las monedas de oro vale las monedas de oro están están aquí están aquí no puede ser voy a poner esta azul no puede ser que esté ahí no tan 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 al lado ah vale encima del segundo periodo se necesita la sangre perpetuada de arena para obtenerla ah pues entonces ya lo tengo a lo mejor vale o sea ya lo tengo y puedo ir para allá voy a ir para allá ahora que además voy a tardar muy poco porque me puedo teletransportar aquí y eso es la leche vale eso serían monedas derretidas pero y si no es monedas derretidas y si es otra cosa porque el velo negro de luto si es que el velo negro de luto creo que lo tengo pero de todas formas por observarlo el velo negro de luto está por aquí también justo justo en esta zona no no en este cuadradito justo está aquí vale o sea que claro lo que pasa que que pasaba ahí puedo llegar de alguna forma es la pregunta si no de hecho llegué bueno pues igual aquí no he llegado eso es una putada eso es una putada vale puedo seguir bajando pero realmente no así que lo que voy a hacer es pillarme esto y esto vale gasto muchísimo pero bueno vale y vamos a viajar por supuesto y vamos hacia 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 voy a ir primero hacia no sé es ir primero hacia aquí vamos a ir primero hacia aquí me sirve sí 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 voy a ir primero hacia aquí eso me gustaría pillarlo ahí es que encima lo tengo entero vale 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 y otra cosa esto que era una barrera de relámpagos tal y esto otro tal vale qué tal si vale no puedo hacerlo en mitad de un salto y esto lo puedo hacer en mitad de un salto tampoco qué más puedo hacer aquí convoco un escudo incorpóreo creo que el escudo incorpóreo este puede servir ahí está perfecto pues ya tengo 17 vale y aquí tenemos el lazo tenemos la piedra por lo tanto me falta esto que ya lo tengo genial ofrecemos muy bien con este oro que se funde entre mis dedos yo rechazo las riquezas de mi prometido ok y sale del huevo altas gracias que es un tío con tetas y tres cabezas tres hermanas se abrazaron en una realizándose un milagro doloroso llamado altas gracias te podría ser jesucristo gente tres en uno este óvulo esconde algo nuestro que aún se mantiene inmaculado podría ser una representación de de dios ¿no? un uterino a la vez o tuoma óvulo de la deformidad he obtenido perfecto y algo más porque claro puedo hablar con él y así y así alejar lo puro de nosotras pues para estos cuerpos deformes ya es demasiado tarde ok vale y eso es esto óvulo de la deformidad huevo de pelo nacido de la aberración su velludo cascarón oculta insondables misterios de mirada e inadecuadas la crueldad de una promesa rota dio forma a altas gracias y la aflicción hizo carne sus penurias vale y ahora que cojones tengo que hacer ahora que tengo esto creo que ya puedo llevarlo al señor que de los limpia de limpiar el pie ¿no? velo negro de luto no velo negro de luto vale una vez que tengo esto vale tengo el huevo no el óvulo tengo el óvulo vale el huevo se haciende ta 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 haciendo el quejido debemos ofrecer los tres objetos vale vale el objeto ahora pasa a llamarse óvulo la descripción y la leyenda se mantiene igual que óvulo vale perfecto y algo más el fondo de la cueva vale misión tal pues consigue el huevo y más adelante las tres lenguas nudosas al completar la misión altagracia habrá desaparecido el ovillo de pelo se encontrará en su lugar el ovillo de pelo chungo esto ¿no? tres lenguas nudosas vale o sea que pero como cojones encuentro eso tío hay que completar la misión de altas gracias vale vamos a ver y que me queda vale altagracia se encuentra en el fondo ta misión de altas gracias donde penitente puede conseguir el huevo de la deformidad que es lo que tengo ya y más adelante las tres lenguas nudosas y más adelante las tres lenguas nudosas llevadlo con vos y así alejadlo puro de nosotras pues para estos cuerpos deformes ya es demasiado tarde o sea y alejadlo puro de nosotras o sea es algo puro vale pero ¿dónde consigo entonces? claro necesito las tres lenguas nudosas y eso ¿cómo se consigue? joder es que es un bucle para conseguirla hay que completar la misión de altas gracias vale pero es que la misión de altas gracias me cago en tu prima o sea más adelante las tres lenguas nudosas pero ¿cómo? o sea más adelante a lo mejor ahora a lo mejor se ha reiniciado que no lo sé estás reiniciando ¿no? ¿no te has reiniciado? pues no lo sé no tengo ni idea entonces pues me cago en todo tío vale vamos a pillar esto de aquí y nos vamos vale y lo guapo es que ya me curo al completo perfecto entonces vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí porque eso está pillado bien ahora cosas que hay que terminar de pillar es que claro hay mucho verdecito ya tenemos que ir para esta zona para ver al madre de madres vale habría que ir para acá ¿no? creo yo y aquí ¿qué cojones hay? vale sí ya lo sé perfecto vale tendríamos que ir a por el voz este creo yo creo que sería ya el momento sí creo yo que sería ya el momento pues venga vamos a viajar y viajamos hacia hacia aquí mira ¿por qué? porque tenemos que seguir ayudando ¿no? ¿tú te cuentas algo más? ya lo hemos escuchado vale lo escuchamos en su día me faltan todavía unos cuantos espejos y por aquí tiene que estar el viejo tío madre de madres a lo mejor estaba atrás voy a ir para atrás aquí debería estar el colega ¿no? venga vale 1500 ya no es cuánto me dan los panolis eso pero son como muy sencillos aquí tiene que estar alta gracia ¿no? ¿o no? alta gracia no ya me confundí vale aquí estaba el el viejete ese ok por lo tanto ha tenido que pasar también es verdad que me quita mucho el teletransporte las cosas como son pero bueno vale nos recuperamos de momento no viajamos a ningún sitio porque el objetivo es esto de aquí que hay que ayudarlo se supone y una vez que lo ayudemos obtendremos lo de poder movernos en tierra o sea en la tierra esa lodosa pues podremos movernos mejor me pasa que el colega por aquí no ha podido llegar así que o sea lo único que ha podido hacer es bajar lo entiendo lol ¿qué dices tío? pues mira me viene de perfecto me viene perfecto o sea yo le he dado por darle ha habido uno que ha sido que estaba como medio y lo he flipado tío es un continuo es un continuo murmullo cuyos ecos una vez dentro de mi madre se resisten a salir sé que mi curiosidad me va a llevar a la muerte si no lo hace antes mi locura vale y aquí si sigo bajando realmente no lleva nada no no lleva nada así que como no tiene sentido volvemos a subir y ya está me lo he comido vale no pasa nada no podré no no puedo pegarlo quiero ir a la zona esa de arriba tío ya esto parece que cojones coño me ha asustado a ver campeón vale que susto 700 es que me dan mucho ojo se ha aburado un poco eso pero bueno ojo que guapo vale me carga de electricidad vamos a tomarlo una poti me carga de electricidad y luego la puedo lanzar está chulo está muy chulo pero Pablo eres tontísimo vale pero y el desgraciado por aquí no he ido yo no por aquí arriba no he ido ¿qué dices? yo por aquí no he ido claro pues este es el camino realmente no hace falta irme frente al boss creo vale pero quiero saber donde está es que no quiero ir para arriba ahora mismo quiero ir para abajo creo yo o sea quiero terminar de conocer de hecho voy a buscar donde está el desgraciado este vale puede ser encontrado el redento este finalmente puede ser encontrado en madre de madres en una habitación a la derecha con la estatua del primer peregrino su diálogo tal vale pues vamos a ir a eso primero vale así y puedo dejarme caer aquí vale que me pilla vale pero a ver dónde está el colega ¿no? vale ni de coña obviamente y habría que seguir bajando vale que me mato vale para eso necesito los querubines esos tío no sé si se llaman querubines pero le llaman siempre así así que así se van a quedar a ver si el redento está por aquí el desgraciado pero no parece ¿no? porque aquí dentro no va a estar aquí puedo volver a bajar y hacer esto pero es que no da a nada simplemente reutilización del escenario y por aquí tampoco hay nada tío madre de madres pues ni idea ¿no? o sea a lo mejor está más por arriba que estará arriba y ya está ¿no? pues venga vamos para allá de nuevo a ver si lo hubiese visto en un vídeo pues tal pero es que tampoco quiero ver nada en vídeos o sea yo no he visto nada del juego en vídeo simplemente he leído con la guía con la guía esta con eso más que suficiente me gusta eso de la exploración y tal lo que pasa es que lo veo demasiado pero bueno al menos ya hemos encontrado una zona por la que podemos ir tirando y ya más adelante iremos a por el vale aquí tenemos otro desgraciado le he dado pero bueno me lo he comido me lo he vuelto a comer y me ha matado no de maldita suerte tío que no se muere madre me ha costado me voy a curar otra vez con la tontería a ver tenemos zona arriba primero quiero poner yo aquí una escalerita le he dado al por qué no va esta mierda tío es que hay veces que no entiendo nada vale esto lo quiero bajar perfecto eso hecho luego por la derecha no me olvido de que hay cosas y por la izquierda para que con si les quiero ir yo por aquí no lo sé tío que me pasa colega con el timing loco madre mía bueno vea si hay señores de estos vale y por aquí voy a poder también hacer lo de el atajito este perfecto a ver que se cuenta cuando paso por delante la capilla del perpetuo calvario no me atrevo no me atrevo a entrar sigue gritando de dolor como el primer día que la trajeron aquí un milagro vivo decía el milagro me concedió su deseo y nosotros le rezamos en frente suya mientras la observamos en continuo tormento ok ok amigo ok muy bien más señores de estos vamos a reventar a este y ok cuidado bien que llegaba un poquito más el tema de la electricidad pero en fin bien me he pillado me he pillado me he pillado que guapo o sea tengo un tiempo un tiempo se ha quedado bugueado se ha quedado bugueado se ha quedado bugueado ahora ya está bueno abajo no sé lo que hay pero entiendo que no estará bien vale y aquí creo que puedo abrir otro perfecto bien me gusta muy bien tengo ya 18 loco voy a poner un print más arriba y por ahí abajo se puede ir pero luego no voy a poder acceder hacia arriba creo yo vale Copsal de Juni la prostituta vale eh popular entre los guispos Jun Sayers sedujo y corrompió la voluntad y el voto de castidad de gran parte del sacerdoticio pero su inmunidad terminó cuando cayeron las primeras cenizas vale tengo una curiosidad y es que creo que aquí a lo mejor hay una pared opulenta pero bueno ya veremos este tío cuando todavía no se se da mucho o poco ahí Pablo el ansio hijo de tu prima aparta vale bien esquivado y para tu casa amigo este ya guay poder aprovechar eso y mira lo que tenemos genial 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 vale aquí podríamos tirarnos y tal cuando tengamos algo importante y fijaos el fondo también está guapo vale por la izquierda tiene que haber algo fijo y por aquí por la derecha que hay que es esto tío opa ah vale está como encerrado pero entiendo que claro que pincha y muerto quiero que tengo que estar aquí en el en el level le damos vale mucho mejor estupendo ahora sí y antes no he llegado increíble que justito parece que tendremos un ascensor o algo tiene pin podemos pasar de esto no estoy dando a esquivar pero no tomará esto vale por fin acostado vale lo bueno es que ese tío ya no vuelve no no tío la muerte instantánea no tío que asco joder lo de la muerte instantánea me toca los cojones un montón de verdad de verdad me toca los cojones no pero mucho también es verdad que ya pillo bastante más dinero es que parece que no se llega vale no me gustaría la verdad las cosas no me digas otra vez aquí tío no hombre no muerete ya loco digo que esté ahí todo el rato el bro no me gusta vale cuidado mirad lo que me juro es una barbaridad vale hecho y hecho voy a intentar pasar de esta peña joder le da a saltar bro vale esto dan bastante menos esto que cojones es vamos a curarnos por si acaso no veo no veo le he dado al ed2 tío le he dado tío le estoy dando al cubrirme tío pero es como bueno pues nada tío me cortas no espérate que moriré tío que lento va todo trunco pero que le estoy dando tío puedes atacar y deslizarte no es tan complicado lo estoy haciendo gracias pero que pasa no he podido que dices tío si no he podido ni saltar pero trunco si es que va fatal a ver si se me muere ya pero que le estoy dando pero tío pero tío que puta mierda es esta loco va fatal el juego de verdad va fatal no está mal hecho trunco has obtenido marca de su prima trunco o sea es que no entiendo señal de protección que libraba del dolor a su portador las heridas aparecían en la carne de su señora que una vez juró sufrir en lugar de sus amparados en lugar de su vale ok muy guay pero a ver si estoy atacando quiero luego bloquear bien o estoy atacando quiero deslizarme y no me dejaba tío no entiendo porque no me dejaba lo estaba de verdad siento que lo estaba haciendo bien vale aquí entiendo que no me deje saltar porque obviamente me he caído y tal no sé si curarme ya vale aquí abajo que cojones hay a ver aquí abajo puede haber cura mierda mierda tío joder y me das puto le estoy dando al triángulo le he dado tío bien joder bien por favor dime que me puedo curar en alguna zona de estas gracias al límite al final como siempre vale atajito perfecto y esto conecta con lol con todo eso vale e izquierda que más hay vamos a seguir mirando así a priori a pillar esa mierda corazón de los óleos vale este corazón está ungido en aceites que enardecen el alma la sagrada furia aumenta la fuerza de quien empuña la espada pero al mismo tiempo reduce sus defensas vale está guay está guay no está mal me gusta todavía no he visto al al otro colega aquí me he dejado cosas aquí arriba me he dejado cosas ahí arriba porque porque he muerto en que momento he muerto yo ahí arriba bueno tendremos que ir para allá estamos en los altos del archipiélago y tenemos que ir hacia la derecha también si hacia la derecha hay que ir ok de momento vamos para abajo y aquí estamos y ahora podemos ir a la derecha o a la izquierda voy a ir a la a la derecha izquierda puedo bajar también es que todo esto es como nuevo y ojo tengo 19 me falta uno todavía es que este sitio es nuevo al completo vale hasta luego y a ver que tenemos por aquí otro más por la cara vale pues ahora volveré para acá un buen momento voy a ir por esta parte he presenciado la exhumedación del arzobispo vi como limpiaban su hueso en vino para luego vestirlo en seda y oro vi como espérate vi como colocaban las más bellas joyas sobre su rostro para luego besar su frente vi como ensortijaban sus dedos para luego besar sus manos lo alzaban pronunciando su nombre y lo mecían para que pareciese que caminaba de nuevo vale al principio está todo ¿no? ah no de ahí vale he vuelto ok vamos para abajo entonces bueno no pasa nada puedo ir hacia la derecha o no puedo ir hacia la derecha buenísima vale sí pero no esto ¿qué cojones es? ojo esto es otro ¿qué dices? hostia qué mal rollo ¿no? mira bondadosa señora un visitante claro que es una señora lo siento penitente os encontráis ante socorro nuestra piadosa señora del constante calvario Dios mío no es majestuosa ella es un milagro en sí mismo incesante eterno y el eco ella sufre por todos nosotros todos los días sin descanso sin fin ella es nuestro milagro vivo un verdadero ejemplo de santidad puto ostras pues no ah espérate que tengo que elegir no 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 esto lo voy a mirar pues no sé puedo acabar con su sufrimiento pero prefiero hacer una ofrenda no veo por aquí que hace cada tal pero prefiero hacer una ofrenda lol marca del amparo primero entregar tengo cinco mil detalles ostras que guapo pobre señora una lágrima ha caído por su mejilla nuestra pobre no tiene ofrenda disponible vale pues voy a hacer ofrendas sí voy a hacer ofrendas aquí ok vámonos vale el problema es vamos a poner la cara esta y ya está vale habría que volver buenísimo Pablo buenísimo yo llego ahí tío bueno lo que no sé es si voy a acabar con vida al final vale voy a reaparecer aquí sí me cura al completo y ya está y aquí no ha pasado nada perfecto vámonos gracias no joder joder lo pesadito ahora anda mira que viene vale vale entonces a ver que me entere yo un poquito de como va el temario vale hay que ir por arriba ah por cierto que he conseguido el fémur de Carpou el casarcompensas Carpou apodado el osado fue un temido casarcompensas al servicio del obispado de custodia Carpou tenía un apreciado problema despréndete de todo y no tendrás nada que perder y que se ha sido vale vale perfecto aquí estamos de nuevo y nuestro objetivo es ir aquí para abajo vale perfecto hecho vale trapecio de Jeremia el verdugo acabó Schwerkshiker acabó con la vida de miles de reos durante décadas confiando en que su labor era sagrada cuando la duda invadió su mente el arrepentimiento lo devastó vale a ver más cositas más cositas podemos ir a la parte de arriba pero en principio claro aquí me falta un teleporte aquí me falta un teleport ya que estamos en esta zona porque no terminamos de bajar y vamos por aquí ya que el teleport lo tengo en esta otra parte si yo diría que es tío de verdad pues yo diría que no yo diría que deberíamos seguir por aquí ¿no? vaya mierda esto que es voz tiene pinta de voz melquiades el arxobispo exhumano tiene manitas es que el problema es que no me corta las habilidades porque yo estoy aquí atacando de lado pero bueno le he dado tío al L2 me doy con tiempo pero no sé porque está guapo el L2 es esto esto me lo he comido por tanto ah por aquí le he dado al L2 tío le doy con tiempo pero el problema vale vamos a aprovechar y vamos a usar la magia tío que no la estoy usando pero es una magia buena buena buenísima Pablo lindésimo lindésimo con chau vamos a ver b chau 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 ¡Mira! ¿Por qué se ha quedado parado? ¿Por qué se ha quedado parado? ¿Por qué se ha quedado parado? ¡Santo enjollado, los gritos! Vale, tengo 9.400 Por cierto ¿Me ha dado 4.000 o algo así? ¿O cómo va esto? Vale, la culpa ha sido expiada Bastante fácil el boss, también es verdad Siempre digo esto, pero me ha reventado También te digo Pero bueno, la primera fácil, ¿no? Para ser yo Muy fácil Vale, ¿qué hay? Espejo, ojo Hombre, de Lore, Lore, Lore No estoy entendiendo tampoco mucho, la verdad O sea, cómo son Pero este es un obispo Máscara deformada de Orestes Orestes, o sea, sí Vale, y aquí estamos De Orestes Artefacto encontrado en manos de un archidíaco, ¿no? Muerto en un mundo soñado Estaría bien una especie de diario Creo que esto lo comenté ya Pero Hecho de menos una especie de diario Entiendo que ¿Dónde estoy? Entiendo que hacia atrás Como que no Y por aquí atajo, ¿no? O algo ¿Qué es lo que pasa? Veo todo desde lo más alto del árbol seco En el que el milagro me ha reencarnado Y ya está Vale, y aquí tenemos el atajito este Vale, el atajito este Donde podemos ir ahora para arriba Teletransportarnos Hacia una zona más cercana Que yo creo que la zona más cercana Va a ser esta de abajo, ¿no? Porque Bueno, no Vamos a ir hacia arriba Porque podemos ir hacia arriba, ¿no? Sí, parece que sí Venga, pues vamos a ir hacia arriba Por cierto Estoy completamente libre Me gusta también eso De matar al Es que está bien Y en parte Le he dado al Al eso Pero bueno Me cago en tu prima ya, ¿eh? Lo voy a cargar Maldito bicho Vámonos Vale, y hay que ir hacia arriba A ver, ¿por qué cojones quiero ir yo a matar? Vale, sí Ok, bueno Me voy a curar por si acaso Al menos de momento Vamos a cargar más Este bichejo Vale Y por arriba de momento no hay nada Ahora está el dragón Un besito este Que no puedo Traspasarlo De ninguna manera Tío, ¿qué hace? Es que es lo que yo digo Tío También te digo Que con la magia Vamos más rápido Cosa que yo No estoy utilizando Vale, por aquí arriba No había ido O sí Sí que he ido Vale, pero Morí Y me lo fallo Vale A ver cuánto dura esto Creía que iba a haber más enemigos Arriba También Y ya está Has obtenido costilla De Sabnok El guardián La legión ungida Contó entre sus filas Con Sabnok El guardián Y portador del sello Del retorcido Protegió con fieles A las puertas de la ciudad Incluso tras alzarse Alzarse El caos Vale ¿Y esto qué pasa? No sé por qué pensaba Que lo mejor Funcionaría Pero ¿Qué va? La pregunta es ¿Por qué no funciona? Pues no lo sé Pero No se puede ir por ahí Así que se tiene que ir Por esta parte Voy a ver si Se puede Seguir Joder Colega Muérete amigo Ya está Ya está Vale Por aquí arriba Ah no Es más Adelante Vale Aquí es Se supone Y ahora ya puedo Hacer esto ¿Quieres entregar La máscara deformada De Orestes? Entra Y ahora ya tenemos Una zona Con la que podemos Subir Ah que me falta Otra máscara No No me falta Otra máscara No si Me faltan Dos máscaras más No que entiendo Que estarán por aquí Vale 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 Esto es un atajo Y a la derecha Es Uy a la derecha Voy a poner un poquito ¿Por qué coño me da Saltando ¿No? Tío Hay cosas Que yo no entiendo De verdad He dado al L2 Al final me matará Me voy a curar Porque si no Me queda aquí encerrado Es que Es que no entiendo ¿Por qué este enemigo Pasa mal Orega Venga Tu puta casa Marca del amparo Segundo Vale Y esta marca Del amparo Es para la La tía esta Que estaba Ok Vale La tía esta Que está ¿Dónde? Aquí Vale Genial Y esto De momento Pues no puedo Hacer absolutamente nada Vale O sea Es un atajo Que de momento Nada Ok Tío ¿Puedes Apuntarme A mí? Loco A pasar de esos enemigos Por el momento Y atajito Imagino que esto Lo subirá A Ah Lo sube para arriba Y todo Perfecto Ya tengo 20 Tendríamos que llevar Lo de los querubines Vale Aquí hay más Bichos Con lo cual Entiendo que aquí Habrá una cura O algo ¿O no? Vale Y más atajos Ok Ok Estamos aquí En una subida No me lo puto Creo Joder No dispara a nadie Y de repente Tío Me muevo Y dispara Bro Y encima Vamos a movernos Andá Aquí mejor ¿No? ¿Vamos hacia la derecha O vamos hacia aquí Voy a ir Para abajo Ahora mismo A ver Tengo 11.300 11.300 Pues sigo teniendo 11.300 300 Quiero decir Una lágrima Ha caído Muestra pobre Ya está Solo esto Joder Quería que iba a ser Una Mejor mejor A valga la redundancia Que por cierto No sé por qué Me voy para allá Está muy guapa La animación Nada Es que esta mejora Es la leche Salte Salte Que me he equivocado Vale Derecha Vámonos Vámonos Muy bien Gracias Juego Por hacer este golpe No entiendo bien Por qué no lo ha hecho Pero vale Tío Tienes que disparar Así también Mirame Tenéis A la punta De los Vale Por aquí arriba No había ido Tenemos Tenemos gas Bueno No pasa nada Vamos a equiparnos Vamos a quitarnos Esto creo Si Vamos a quitarnos Eso Y lo ponemos Esto Vale Lo de la Joder Lo de los cordones No tengo ninguno Lo digo Para los rosarios Vale Y aquí ¿Qué cojonizamos? Pregunto Pues ni idea Me dispara Y ahora Dispara diferente Que no mueras Vale Y Eso se quita O sea Que ya puedo ir Por ahí Por la derecha Y aquí Tengo una mierda De De esto De aquí No verás Uf Habría que morir Vale Entonces ¿Qué cojones hago aquí? Tío O sea Tengo que ir Por esta parte Vale Termino Y voy Por esta otra zona Me gustaría La verdad Me gusta Voy a terminar De ir por la derecha Y es que Estoy yendo por aquí Porque estoy buscando A un colega ¿Qué cojones? Eh Estos son Más potentes Cojones La Vale Me ha reventado Vale Esto habría que hacerlo Sumamente rápido La pregunta es Cuando vuelva Vale Uf Lo malo Que hay abajo O sea Tenía que haber seguido ¿No? A lo mejor No jodas Esto continúa Y esto es muerte Permanente Vale Buena Mierda Mierda Vale Por suerte No se van Que creía Que se llevan Ahí Bien Humeante Corazón De incienso Para la espada Aumenta el daño En la duración De los rezos Pero a cambio Aumenta su coste En una barra De fervor De fervor extra Bueno Me lo tengo que Que cojones He sido tan pringado De morir De verdad Por no De O sea Que gilipollas Soy tonto Nabo Encima está Arriba del todo Va a ir El tato Lo que no sé Es lo que habría Aquí Tío Pero bueno Vamos a irnos Hacia Hacia arriba Hacia arriba Es por Es por Aquí Vámonos Y de momento Tranquilito Te vamos Esto que es Para llamarlo Ah que guapo Venga Pues de nuevo A ver Tiene que haber Por aquí Una Una zona De Digo yo De De plegarias De esas Tío Porque estoy Ahora Digo No se ha actualizado Bueno Comiendo daño Comiendo daño Prefiero asegurarme Vale Y ahora Que cojones Hay aquí Abajo Vale Entiendo Que aquí Que dices Que dices Vale Que susto Vale Como llego Yo ahí Pregunto Es que es Al revés No 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 llego Yo creo Que llego Yo creo Que llego Vale Bien 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 Por favor Uy Habría que Estaba ya El atajo Aquí Me cago Un super Imago Tío Que mal Estos Que sois Dios Vale Tengo atajo Pero Es un atajo De mierda Bueno Bueno No está Más Lata Realmente Vale Aquí ya estoy Más tranquilo Perfecto Vale Problema ¿Se alinean esto? Pues que susto Me daba Tío Ya que me daban El techo Vale Y me da Mucho Mucho Susto Un momento Por si acaso ¿No? Porque había Había Bastante Espacio Vale A ver Que tenemos Por aquí Vale Vamos a poner Esto de aquí Vale Vamos Corre Que me da igual Comerme daño Ahora mismo O sea Lo que quiero yo Es pasar esto Vale Cuidado Aquí Muralla De la Santa Fri Tiene foco Cuidado Ahí está El árbol De metal Que se erige Como guardián De que A ver Del puente Es el árbol Con su corteza Corroída El símbolo De la comunión Final De su santidad Con el milagro Ante este atardecer Eterno Esperaré Hasta que parta Al otro lado Del sueño Ok Que bonito Vale Ese es el puente Que se había Desde el otro puente Que cojones Vamos a borrar Uno menos Vale A ver Es Por qué No me pilla Las cosas Me he dado A Es que Es que no sé Por qué va tan mal De verdad No sé Combatiendo Es diferente Combatiendo Se siente Diferente No Jugamos aquí Con la sombra Está guapo También Y por fin Tenemos una mierda Vale De momento Aquí hay mucho árbol Solo podemos Nos ir para abajo Y aquí hay una puerta Que entiendo Que podré abrir Necesita llave De seglar Para abrir esta puerta Pues me cago en todo No la puedo abrir Vale Voy a poner aquí Un icono Que icono de llave Pongo Tío Es que no hay icono De llave Voy a poner esto Ahí Perdón Y aquí Si puedo Llave de escribano Vale Hasta luego Bueno Eso baja Ok Y por la izquierda Que había Que rayada Tío Tenemos que ir A por el niño También El niño Y eso Bueno Entiendo que puedo Ir por ahí abajo O sea Vale Pero de momento No Un atajo Se le escribano Vale Hasta luego Hasta luego Muy bien Arriba Abajo Arriba Abajo Peor que el dolor Peor que el frío Es el chirrido El incesante Chirrido De ese maldito Suelo De mecanismos Oxidados ¿Por qué Querría Nadie Usarlo Tanto Pues no lo sé Vale Esto es para subir Que de momento Me da igual No tengo llaves Así que nada Tenemos la La llave de Seglar Vale Y la del escribano Y aquí abajo De momento Nanal Ahí tampoco Podemos ir Por ahí a la izquierda Se puede Y por aquí a la derecha No hay Absolutamente Nada Me lo he cargado Del tirón Aquí hay una de oro La del inquisidor Perfecto Esta la podemos abrir Y había otra Puerta Que te calles Encartadísimo Vale Entiendo que esto Es algo secundario A ver Que guapo Y como es algo secundario Pues aquí está la recompensa A ver que tenemos Matraz Villar vacío Pues de puta madre No sé si tengo uno Tengo dos Creo que tengo dos De hecho Creo que tengo dos Loco Tengo uno aquí Y ya está Pues tengo uno Creía que tenía dos La verdad Llevo dos horas 46 Adiós 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 Me voy Coraje tío Llave de seglar Vale Bueno Bien Has usado la llave de seglar Ok 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 Y aquí hay otra llave De seglar Vale Pues vamos a abrir esto Ya de paso Vale Vaya zona rara Esta guapa Me gusta La verdad Me gusta Te calles Vale 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 Este tío Vale Creía que iba a ser Más duro Y aquí Ok Entiendo que podré Dejarme caer Ahora Ve como se acercaba Entre las rejas Y como el fuego Surgía de su pecho Y lo calcinaba Ve como el fuego Surgía de su De nuevo En el aire Y tenía su carne Y unía su carne Él Él Camina con el fuego Y el fuego Con él Ábrete Sésamo Vale Pregunta Ahora Venimos Venimos de nuevo Por aquí ¿No? Que Parece que es Como lo Interesante Pero Bueno Es que aquí Seguramente Este la llave Pero bueno De momento Vamos a seguir Usando llaves Sé que me deja Una puerta Regalito Y tengo 21 querubines Buenos días Vale Simplemente Regalito De querubines Ok Pacto Resure Aquí de momento Necesito La del escribano Pues Pómenme El barco Y Había que ir Por aquí ¿No? ¿Era este sitio? No Era el otro Me cago En todo Venga ¿Y qué tenemos? Cúbito De Coque El trovador Los inquisidores Testaban la música Ya que Inducía La euforia Coque Creyó Oportuno Dedicar Una satírica Tonada A estos Presbíteros En público Su ejecución Precedió A la prohibición Total De la música Bien hecho Crack Vale Me he vuelto a caer Porque total Prefiero dar la vuelta Por aquí Creo que no me he dejado Nada Por el otro lado Bueno Ahí te quedas Ahí te quedas La verdad Vamos a curarnos Un poquitín Y a ver Que tenemos Vale Si Vale Por la derecha Tenemos algo Tenemos más Puertas Pero esta Es la puerta Que no podía Abrir De hecho Necesito Una palanca Por aquí O como va Esto El otro Baja Con un colega Estaba Clarísimo Bueno Vaya leche Vaya leche De Por dos Y falange De William El Esceptor Dedicó su vida A exponer A charlatanes Y evangelistas En busteros Incluso puso En duda La santidad De cierto Miembro De la iglesia De custodia Su herejía No obtuvo Perdón La verdad Que O sea Lo de los huesos Es una puta mierda Así te lo digo O sea Podrían haber metido Un poco De lore Más Interesante Pero Es un poco Ñe ¿No? La verdad De momento Estamos intentando Encontrar La llave La llave Secreta Que Está aquí Perfecto Genialite Esto no se rompe Vale Vámonos Un poco Un poco Injusto Pero bueno Vale Lo bueno Es que ya Tengo Eso de ahí No te bajes Tú solo A mí No sé Si curarme En principio No Muy bien Porque esta va Más rápido Tío Que la otra Y es por Un motivo Importante Y es porque Está más cerca Has usado La llave Del escribano Perfecto Ah Que gracioso Adiós ¿Qué tenemos aquí? Ganchoso De Ganchoso Que coño es De Bukelich El copista Aprovechándose De una burla Pontificia Bukelich Fue sorprendido Sustrayendo Un libro Prohibido Sobre conocimientos Arcanos Sus manos No volvieron A escribir De este Ese día Ganchoso No sé Lo que es Ganchoso Pero bueno Será algo De la mano ¿No? Entiendo ¿Qué me pasa A mí? Uf Al límite Vale Tenemos otra puerta Aquí La última De esta zona Diría Y Regalito Date Regalito Es que tío Como tenga Aquí Al reparto Dejar Los flips Vale A lo mejor Puede haber Algo más Aquí De regalo Pero no Pero no Vale Ahora Siente puerta Por aquí A la izquierda A ver A ver Que tenemos Vale Pues vamos A seguir Abriendo Puertas En principio Es una zona Muy Muy curiosa La verdad Vale Y como cojones Llego Pregunto Vale Como cojones Llego yo ahí O sea No tiene sentido Esto ¿No? No tiene sentido Alguno Que va Que va No tiene sentido Alguno No No le encuentro Sentido ¿No? Voy a ver Lo que hay aquí Un momento Ah Atajito Patio de los caminares Sordo Vale 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 Uy El azoque Podemos Volver A mejorar Cositas Vale Estoy aquí Donde Se supone Que habría Un doble salto Que ya No hay Porque Era la escalera Vale Pues igualmente Podemos subir Perfecto Me daba miedo Un poco De que no se pudiera Volver a subir Pero Si que se puede Porque está bien hecho Vale Pues Vámonos Que nos vamos Por aquí Por aquí Por aquí No hay Ha usado Ha usado la llave Muy bien Y pasamos Una zona Tranquilita ¿No? Así a priori Bastante Tranquilita La verdad Lo cual Lo cual Pues me gusta De verdad Es increíble Nada Es increíble Encima Mira lo que tengo Ungirse Ungirse Pues toma ya Fervor aumentado Lo que no estoy encontrando Mucho es vida Vidente No quis Muy bien He hablado Un poco raro Pero en fin ¿Qué coño? Vale Y por aquí Tendría yo Que tener Lo otro Arriba Porque Me cago En tu Prima Amigo Vale Ese lo vamos A subir Entiendo También es verdad Que me podía Haber O sea Podía abrir Para allá Entiendo Porque yo vengo De ahí abajo Claro Vale 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 Pues creía que tenía que dejarlo aquí Y poder pasar Entretanto Pero Ya veo que no era así Esfera de humo sacro Pequeña perla Traslúcida Con un mecanismo de cierre Casi imposible de ver Tradicionalmente Se llenaban De los vapores Procedentes De los grandes incesarios En la madre De madres Esta cuenta Sin embargo Encierra algo diferente Su flujo milagroso Rellena los matraces Miliares Con ciertos ataques Más el milagro Es caprichoso Y esto no ocurre A menudo O sea Que puede haber Determinados ataques Que te rellenan Los matraces La leche Este es muy bueno ¿No? Aunque tiene baja probabilidad De que ocurra ¿No? Pero Habría que ver Los Los golpes ¿No? Tío Aquí tendría que haber Algo más Está claro O igual no Pues no Pacto Resurir Y seis Pone ahí Ok Simplemente Una sala Sin más Es bonito Al final Que haya Una sala Sin más Vale El problema Tengo que dejarme caer Vale Bien 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 Puedo dejarme caer Vale Siguiente problema ¿Por qué hay algo ahí? Pues no lo sé Porque tenía que volver ahí ¿No? Sí, sí Tiene que volver Y era por esta zona De arriba Seis también Vale El seis Lo pone en todos los sitios Ok Tu puta madre La verdad Buenos días Menos mal Que le he dado A esquivar ¿Eh? Porque vamos Esto nos queda Una mierda Vale Ya está Perfecto Vamos a ver Vale Aquí puedo ir también Así que vamos A ir Además Aquí habrá regalito Porque es la llave Del inquisidor Hice bien Con comprarla Porque obviamente Sabía que Se iba a necesitar En algún momento Y tal Vale Falange de sed El prisionero Lo malo que hay Solamente me ha dado Esta mierda Fue sentenciado A cadena perpetua En régimen de aslamiento Absoluto Murmuraba constantemente Algo sobre unas voces En su cabeza ¿Fue una de ellas La que le empujó Al suicidio? Pues puede ser Au ¿Por qué no? Vámonos Pues tan guapota El juego Me gusta La verdad La primera vez Que me lo intenté pasar Me cabré Con algunas plataformas Enemigos Que me está pasando Un poco similar ¿No? Con algunas Plataformas Y enemigos La verdad Las cosas como son Vale Eso Quiero pillarlo Por la derecha Que tenemos Ojo 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 Que no se cansa No se cansa El colega Bueno Pillamos la de escribano Primero la de izquierda Y luego iremos Por la de la derecha Y perfecto Baja Asqueroso Y en principio Ya está Estaría bien Que No se No tío Que cojones Ha sido eso Tío Vaya Espada Loco Pero como Luego se llega Aquí A ver Donde estoy No tío No me jodas Estas cosas Buah Tío Este tío Está duro Vale Mmm Hombre Aquí le puedo pegar Bastante bien Buena parada Vale Esa ya no Demasiado Tengo esta de vida Bueno Yo estoy fatal Le he dado al L2 Pero bueno Le he dado al L2 Me ha dado al bloquear Pero en fin Es lo que hay Vale Este hijo de la gran puta Hay que matarlo Le he quitado casi la mitad Ya me conozco un poquito Los ataques Así que Hay que Hay que reventarlo Problema Tendría que haber ido Primero por la derecha Tío Para el atajo ¿Sabes? Vale Aquí Me faltaba Una A ver Si me faltaba Una Venga Me faltaba una O me faltan dos No lo sé Pero El caso Es que este va a pillar Buenísimo Temporal Otro hueso De Joel El ladrón Joel siempre Robaba para ayudar Al prójimo Un día Arriesgo Demasiado Y fue sorprendido Robando La estola Enjollada Del mismísimo Pontífice Nadie jamás Sufrió Una tortura Mayor En custodia Joder Que chumo Pero es que A ver Es un ladrón Pero tío Que También Amigo Con el Toda Anda que también Lo que Lo que No sé No sé cuánto dinero Me dan También Pero bueno Me dan bastante Los mierdas Estos Si quisiera Farmear En algún sitio Farmearía Aquí Vale Esto lo puedo quitar Ya Y aquí había algo De tesoro Espérate Espérate Porque me acabo de rayar Bastante Un momentín Un momentín Tesoro A la derecha Ah no La puerta Vale Si 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 Vale Perfecto Que está hecho Lo que pasa No tenía un buen Marcador Para indicar Lo de la puerta Pero en fin Vale Marador Genial Y luego Hay que ir Hacia arriba Y hacia la derecha Buenísima Vale 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 Ojo Ah, bien, bien, bien Hay una puerta ahí Vale, y por la derecha hay otra Vale Usamos la llave del escribano Y aquí conseguiremos el cajito Entiendo No pasa nada Y muertísimo Ok Vamos bastante bien, diría yo Así a priori Bastante, bastante guay Vale, por aquí nada Y por aquí lo de arriba Ahora tenemos un atajo Creo que no se podría Acceder de nuevo, así que Otra vez hacer esta mierda Bueno, no pasa nada Vamos a terminar de ir por la puerta de la derecha Porque no dará otro atajo Vamos a otro atajo Nos dará el atajo Nos dará el atajo Ya que esto no ha sido un atajo Sino simplemente el desbloqueado de la puertita Ah, no, el atajo lo tenemos ahí a la derecha El atajo está aquí, gente Vale, espérate No sé si es ese el atajo Creo que sí Pero primero vamos a pillar Esto que es un tesorillo Y ya está No vaya a ser que muera O tal O tal ¿Por qué aquí no hay esto, tío? Bueno Hay puertas que no tienen nada, ¿no? Es lo que entiendo Que no me parece mal Pero Te rompen toda Y toda la curiosidad Mira lo que hay aquí Y esto es para irse a la ir O sea, esto es para subir más Requiere una llave para funcionar Vale Ok Y aquí a la derecha Tenemos el atajo Vale, estoy Mira, me voy a curar incluso No vaya a ser que me la di O algo por aquí justo Pero no Mira, así de cortito Vale Pues nada Nos curamos Perfect Y Vámonos que nos vamos Vale A por el boss A ver Si esto pesado Si me cago en vuestra Prima Prima, prima Vale Ahí hay un tesorillo también Que cojones Loco Que cojones Loco Vale Aquí obviamente Entiendo que podremos llegar aquí Cuando nos carguemos Al desgraciado ese Vale Tenía que haber cambiado El tema del árbol Eso es lo primero Buah Se me han olvidado cosas Pero bueno O sea Tendría que haber puesto Lo de O sea Tendría que haber puesto otra cosa Pero bueno Aumenta el daño de ataque Cuando el penitente Está cerca de la muerte Ya Pero era mejor de todo Creo Y luego de aquí ¿Qué puedo hacer? Con la furia de los justos Aumentando la velocidad De su ataque Por un tiempo Taranto Taranto de la hermana mía Plegaria de la Estaría bien poder Cambiar magias Como a los God of War ¿No? Derecha, izquierda Hacia abajo Hacia arriba O un L2 Un tal O cosas así ¿No? Tiranía del bastión Celeste Genera una barrera En plan pago divino Que dañan A los enemigos Que intentan cruzar Es que no sé Cómo es Me voy a poner esta A priori Malísima Podría haberle pegado más No, tío No, ese Vale Me lo comí No pasa nada Me lo vuelto a poner Vale Buavísimo El ataque ese Mierda 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 Vale Es que aquí Me da mucho tiempo Para meterle Dos kills Realmente Que pena Tío No, no puedo utilizar Lo que quería utilizar No me convence El todo Ni mal Vale Vale Vamos a cambiarnos A este Yo creo Mierda Mierda Esa es una Le he dado Al L2 Le he dado Al L2 Pero bueno Le he dado al L2 Pero vale Le he dado al L2 Pero lo estaba bebiendo Ok Bueno Le he dado al L2 Ok Le he dado al L2 Ok Por la puta cara Voy a usar Voy a usar Voy a usar Ahí se la lleva un poquito No tenía No tenía magia Vale Pablo Estoy Estoy gilipo Ya No tengo más Vale Y Ob Effectivo ? Ah Tti ¿ Ele Ah ojo ojo al límite tú al límite y menos mal que me ha hecho ese ataque cenizas a las cenizas y menos mal que me ha hecho ese ataque lo requiem enter naten vale pues hasta luego la culpa ha sido expiada perfecto también o sea era un boss boss hombre nuestro colega o sea que voy por el buen camino aquel al que ha sacado del castigo era kirce uno de los amparados uno de los amparados aquel fue injustamente condenado a la hoguera por herejía y los inquisidores fueron testigos de cómo las llamas consumieron enteramente su cuerpo entrenamientos y rezos en comunión atroz pero cuando todo había terminado y las llamas se hubieron apagado el milagro misericordioso las llamó de nuevo y de ellas de las cenizas y el carbón el cuerpo de kirce se erigió de nuevo pues llame antes son los caminos del milagro lo que tú digas campeón vale problema es tiempo me tocó a mira ok vamos a ir primero al colega este pero claro es que no tengo culpa ni nada estamos libres de culpa no hemos demostrar hay que mejorar la espada entiendo no ocurre nada tío es que esto no sé para qué es lo mejor es para salta doble a lo mejor es para otra cosa vale esto ya puedo pillarlo perfecto llave de las altas cumbres vale para que era esta llave creo que sé para qué era esta llave pero no me acuerdo pero no me acuerdo había que abrir una puerta especial pero qué puerta no lo he indicado yo aquí no porque esto no es porque esto no es ah vale ya ya se ya se es para la para esta para ese sitio ok vamos a pillar vamos a pillar esto de aquí y hacemos hacemos nada vale y por dónde voy lo pero bueno o sea compa y este se ha ido ahora mismo estoy rayadísimo no porque no puedo volver en plan teletransporte pero es que claro aquí no hay nada porque a ver esto no será para romper el vuelo entiendo que no porque para eso está la y griega tengo 26.000 con 4.000 más tendría 30.000 llámame matemático pero es que debería poder ah que hay una puerta vale 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 sí la puerta obviamente me había rayado bastante hijos de puta hijos de puta me he puesto nervioso bueno pues ya tenemos un poquito más de de culpa vale hay que irse para la izquierda vámonos que nos vamos eh tío me habéis puesto un montonazo de culpa no que pasa has entregado la llave de las altas cumbres vámonos convento de la faz de negrecida o algo así vale ya tenemos otra careta y creo que es la última puede ser la última tenemos que matar al niñato ese tío cierto hay que matar al niñato ojo cuidado porque es como atajos no oh mira donde estamos amigos hemos pasado de aquí hasta aquí y de hecho me viene bien porque voy a mejorar el arma no todavía no no puedo mejorarla nivel 4 mea culpa tengo nivel 3 de mea culpa como se mejora el arma tío no me gustaría hacerme la verdad pero bueno eh por cierto estamos aquí que es una zona nueva así que aquí habrá un ah pues este tío era el que me mejoraba el arma no me acordaba compañero compañera quiere decir la salud máxima ha aumentado ah no es verdad esta era la de la salud vale pues yo creo que está la salud como al máximo prácticamente parece igual no vale derecha izquierda entiendo que habrá que ir hacia la izquierda vale aquí tengo ya esta mierda con lo cual nos vamos a la izquierda muy bien y aquí tendremos voy a decir si ojo ya tenemos dos no máscara espejada de delfos de delfos que no de delfos no que sería muy distinto vale pues aquí no hay más nada realmente un poco un poco un poco ajá jiji vale que cosas tenemos que hacer ahora tenemos que irnos creo que aquí e irnos para acá y luego para acá me parece puede ser no lo sé vamos a verlo primero de hecho voy a ir para arriba y luego voy a ir para abajo vale altos de archi catedro Que te cae, borracho Venga Nos vamos ahora para arriba No, por aquí Por aquí sí Y aquí estaba el asesor No he podido saltar Porque el juego es lentísimo Es que el juego es muy lento, tío El juego es muy, muy lento Vale Ahí tenemos una Y ya está Y ahora podremos bajar, ¿no? ¿Cómo va esto? Pues no, no parece que podamos bajar Porque obviamente hay suelo y tal Vale Podremos seguir subiendo A lo mejor podemos seguir subiendo Con la tontería, ¿no? Vamos a probar A ver, me falta una cabeza O sea, una máscara de esas Por lo que Aquí puedo seguir Para bajar Y aquí es para subir Entiendo, ¿no? No, es para bajar Vale, no pasa nada O sea, que se sube siempre Con el de la derecha Ok Es lo que he entendido Vale, pues porque Por aquí La derecha También estaba ya Vista Ok Y seguimos subiendo Exacto Vale Que me ha parecido Ver ahí abajo Como ramas, ¿no? O algo así Adiós Jeje Adiós Vale, esto ya me gusta Un poquito más Vamos a intentar Estar unos Por la derecha A ver qué pasa A ver cómo me la Maldita lía A ver cómo me la Maldita lía Vale Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a hacer este ¿No? De aquí A ver Me he rapeado este Bueno No, muérete ya amigo Ay, qué mal lo he hecho Ahí me he protegido Pero lo habré hecho tarde O algo así Le he dado a proteger Pero bueno Tío, qué asco Qué asco de enemigo este Tío Vale Marca del amparo Lo tercero Bien Bien, ya tengo los tres En principio Bueno, los dos Que no he dado Vale, y por aquí No puedo ir Pero esto No sé por qué Lo hice Pero vale A ver si me suena Porque ya lo hice Me suena porque ya lo hice Pero igual no Porque yo esto No lo sé Estoy rayado Y al final estoy No voy a decir Al final estoy yendo a pie Hacia tal Cuando podía Teletransportarme En fin Serafín Vámonos Tu puta madre He calculado más Venga, va Se dice He hecho más rápido Me tomo todo el tiempo Para saltar Me rayo Vale Teleport Que no me interesa Porque ya tengo Lo que tengo Es que claro Creo que lo que tengo Del teleport Entre las diferentes zonas Y demás Es gracias A un DLC No puedo bajar Por aquí Podré Saltar Hay un pilar Ahí o no No Tío ¿Por qué no No te subes A la puta escalera Loco O sea Es que son cosas Que me joden Un montón O sea Que no vayan bien Los malditos Yo que sé Es que la escalera No ha ido bien nunca Pero bueno Vamos a intentarlo De nuevo Y esta vez Intentando Ah, vale Pues Sé que hay algo Ahí Es que no lo veo bien O sea Es que no distingo Si es fondo ¿Con qué me choca? Me choca con el techo Quizás A lo mejor Me he chocado Con el techo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Ahora sí Ahora sí Pues Debería estar más Enfocado La mierda esa Porque no se No se aprecia bien De verdad No se aprecia Para nada bien ¿Lo veis? O sea Fíjate la diferencia Entre eso Y esto Parece que está En medio fondo Entre la escalera Y el chisme Este Vale Aquí no había nada Es verdad Vale Y a ver Cómo pillo yo eso No puedo pillarlo De ninguna manera Au 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 Vale Vamos por un poquito Vale ¿Qué tal? Si me estamos Hechos mierdas Vale Genial Confío 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 bastante Lo bueno es que ahora Ya va para arriba Entendería yo ¿No? No va para arriba Del todo No va para arriba Del todo Bueno Pero tenemos ya el atajo Vale La pregunta ahora es Uff ¿Cómo llego ahí? Vale A lo mejor se puede Romper esto No creo Vale Joder Joder Estoy 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 Tonto Es que llevo Tres horas y media Claro Entre el gimnasio Ahora Tres horas y media Y tal Es que es normal Es que es normal Maldita olla Venga Vale Tendría que caer aquí Y ir a la izquierda Venga Tío basta Por favor La puta Plataforma De mierda Quiero ir rápido Pero la culpa es mía Por tardar tanto Y pensar Y todo el rollo Venga Manco de los cojones Tú puedes Madre mía Las manqueadas Vale Claro O sea Veo Pero no me puedo mover Porque iría aquí A la izquierda Justo Pero no puedo llegar No puedo llegar Y luego aquí Había algo más He ido hasta ahí ¿Por qué no he llegado Hasta acá? Pues no lo sé Vamos a subir Voy a terminar De verlo Porque Tendría que poner 27.000 Por cierto Vale No me puedo tirar Para abajo ¿Qué es lo que había aquí? Que a la derecha No podía ir Pregunto Porque obviamente Algo tiene que haber Aparte El mameluco Ah vale Si Es verdad Que aquí estaba Esto Cerrado Idiota Vale Si esto está cerrado Es que tenemos Que ir por esta parte Pero claro Esta parte No puedo ir Así que nada Es que Se me olvidan las cosas Buenísima Ah vale Hasta que no termine No Pues me voy Vale Y ahora Ojo Cuidado Porque igual Me enfrento A un boss A ver Lo primero Sería Espérate Lo primero Es ir aquí Vale Una vez que he ido aquí Quiero Seguir yendo Para abajo Exacto Joder Es que no me iba Para abajo Me cago en el puto Mierda Este O sea Le estoy dando Para abajo Y no me va Y de repente Si me va Por la puta cara Porque estaba Como un poco Apoyada la pared Loco Porque estaba Un poco Rosando con la pared Tío Mierda Ahora si Vale Aquí estamos De nuevo Compañero Compañera Hacer una ofrenda Marca de amparo Tercero Entregar Pues ahí lo tenemos Tenemos el primero El segundo Y el tercero A ver que dice Ojo Está más tranquila Se ha alargado Podríamos haberla matado Pero no sé Que hubiese conseguido Desaparecido Penitente Que comulgaron Con el milagro Clamaron su amparo Y protección Aquella alma Por la que ella sufría Ya han marchado Al otro lado Del sueño Ha terminado Pues la santa Encomienda De mi señora Penitente ¿Por quién Velaré yo ahora? Y se vuelve El enemigo Y me intenta matar A toda costa ¿No? La señora Tres penit... Aquella Ater Penitente Vale Pues a ver Que cojones hace El desgraciado Vale La pregunta es Si yo me voy de aquí El compañero este Debería desaparecer Y lo mejor Es que me debería dejar Un regalito Porque sigo teniendo 27 mil Y ojo Ahí está Y no está el regalo Me cago en tu prima Amigo Quiero mi regalito No está mi regalito Pues muy bien Pues muy bien Quiero encontrar Al colega Que va atado De pie De pie y mano Bueno De pie no sé Pero de mano seguro Vale Esto lo podemos quitar Que está hecho Vale Me falta Esto de aquí Entonces Creo Que es una última zona Porque por aquí Me parece a mí Que no se podrá ir ¿No? Vale Nos teletransportamos Un momento Aquí Yes Puedo ir por arriba Puedo ir por arriba Puedo ir por arriba Es verdad que Abajo Me faltó algo Porque morí Y me Y me enfadé ¿No? Vale Por arriba Se puede seguir yendo ¿No? Tengo que dejarme marcas O algo Tío Porque es que si no Vale A ver que hay aquí Ojo Cuidado Vale Hay otra cosa de estas Ah vale Hay que encontrarlas Y ya está Bueno Pues ahora puedo pillar esto Alcanza el nivel máximo De maestría En el arte de estoque Mea culpa cortar el aire De tal manera Que consiga Producir una onda Que produce daño También por encima Y por debajo De la hoja Man No creo que sea muy interesante Tengo 27.000 De momento Voy a esperar ¿Puedo ir a hacer? No lo sé Pero voy a esperar A ver Aquí tengo uno de espada Uno de espada Es que quiero contarlos todo Aquí arriba tengo otro Que son dos Tres Cuatro ¿Dónde está el cuarto? No lo veo No veo el cuarto El cuarto Es Pues no veo el cuarto Vale Pues entonces no me rayo más Eh Ok Vámonos Están muy guapos También los fondos Vale Ahora Había que irse Hacia abajo No Hacia arriba Y luego hacia abajo Por ahí Vamos a irnos Hacia esta zona Y lo he dicho Primero hacia arriba Un poquito más Vale Ahora hacemos daño Eh Como un ataque menos ¿No? Que tenemos que realizar Ok O sea Podría haber pillado Ese daño Y haber Vencido Por así decirlo Más fácilmente A los enemigos ¿No? Vale De momento Estamos bajando A tope Me interesa Seguir bajando A tope Muy bien Y aquí estamos Vale Esto no sé Ni lo que es Pero sin duda Está más cerca ¿Por qué no me he venido Para acá? ¿Por qué no me he venido Para acá? ¿Y qué es esto? Por otra parte Vale Voy a ir un momento Para acá Vale O sea Aquí no hay nada Realmente ¿O cómo va a ir? Bueno Bueno Amigo Bueno No sé Cómo le he dado A este Tío De verdad Joder Con los putos Pinchitos De los cojones Tonto Con la duntería Aquí porque no hay nada Ah Vale Que no estoy No estoy en la altura Justa Un poco más Para abajo Ah Vale Vale Es este sitio Ok Ok Aquí está De nuevo El penitente Este Vale Y seguimos Hacia la derecha A tope Voy a ir por aquí Arriba Por ejemplo Así tenemos Un poquito más De altura Cuidado que te chocas Con las gracias No hombre No Para allá Para el otro lado Para allá No hombre Para el otro lado Venga Vale Y aquí había Cosas rojas Pues no Pues no Más arriba Quizás Sí Sí Más arriba Vale Pregunta Por arriba Puedo ir Vale Y aquí hay Pero no puedo llegar ahí Ni de coña Ya está fácil Trapezoide de Jäger El joyero Injustamente sentenciados a la hoguera Por orden del inquisidor Asgan La familia La familia De Tiran De Tiran Y Aver Se convirtió en ceniza Segado por la venganza Fuejo un anillo Con dichos restos Que se cree Maldito Ok Ok De vida Creo que estoy bastante bien Sí Me curo al completo Me curo al completo Vale Por aquí para abajo Ya no es necesario Un poco molesto El sujeto este Pero bueno Sin más Vamos a irnos A la izquierda Este pobre se ha equivocado de lado Vale Pillamos esto Otra ceniza Amatista Consagrada Gema Que desprende Un intenso perfume E incienso En la madre De madres Los hornados Incensiarios Se llenaban De gemas Preciosas Y avalorios Consagrándolos Con su papores Esta amatista Proviene Del mayor De todos Y su bendición Otorga Gran protección Al portador Ante ataques Mágicas Lololol ¿No? Pues de momento Pilló eso Hubiese servido bien ¿No? Para Ah, ostras Y también tenía Lo del fuego Bueno, mejoras Que no había utilizado Finalmente A ver Izquierda Joder Que me has asustado A ver Pues no No he hecho Una mierda No he hecho Una auténtica Al azul Vale Vale, esto no lo hemos leído ¿Cuántas horas Tienes más Quiere que El gran incensiario? ¿Cuándo se cansará O dejará De me Cersei? ¿Cuándo podremos Levantarnos? Agacha la cabeza Cierra los ojos Reza Y no te levantes Vale Pues vámonos Buenos días Pues vámonos Por aquí Aquí está El colega Por fin Te encontré Por fin Te encontré ¿Qué hay de los callos En los pies Los calambres En las piernas La sed La frente Abrasada Por un sol Que parece No ponerse Nunca La frente No Que iban mirando Hacia abajo Amigo Cuando la culpa Se nos clava Una y otra vez En el corazón ¿Qué más castigo Queréis Oh Pecados Míos Pero una cosa O sea Si esta gente Está así Entre comillas ¿No? ¿Qué cosas malas Han hecho? ¿Por qué? Pienso cosas Muy turbias ¿No? O sea Si tú tienes Un gran castigo Es porque Has hecho un gran ¿No? Un gran mal O algo Bueno y ahora Cuidado que le cortan La cabeza al colega Estáis ante El primer peregrino El primero En la regla Descalza Maestro De todos Los pecadores Andantes Esta vieja Estatua De piedra caliza Fue erigida Donde el peregrinaje Del maestro Concluyó Donde dio Su último Paso Fue en ese Momento Cuando el milagro Se lo llevó En su regazo Para que continuase Por su camino De la vía De las procesiones Antiguas Más andar Encima Maestro descalzo Maestro descalzo ¿Qué más queréis De mí? Vaya tela Maestro descalzo Vale Pues ya está En principio ¿No? Vale Voy a leer un momento Porque Aquí lo tengo ¿No? Aquí está No Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tengo aquí Lo de altas gracias ¿Vale? ¿Y qué más? Vale Vale Ya lo he encontrado Lo tengo Justo por aquí Después estará En el patio De los caminantes Sordos Junto Antes de entrar En la madre De la madre Vale Finalmente Pueden ser encontrados En la madre De la madre En una habitación A la derecha Con la estatua Del primer peregrino Vale Vale Dentro está Bueno Espérate A lo mejor Voy a probar Primero O sea Aquí no hay que hacer Nada ¿No? Pues ok Vale En una habitación A la derecha De la estatua Su diálogo Dice que este No es su último destino Aunque se mueva La estatua ¿Cómo? Para mover la estatua Se debe equipar Los tres dedos Recibidos De redentro Y se revelará Una sal Como para saberlo Pues menos mal Tío Que he leído esto Vamos a quitar Este a priori Y vamos a meter Los tres dedos Ojo Que guapo Vale Se veía un poco La sala atrás Pero vamos Que Y Ojo Cuidado Tendremos otro dedo No Tendremos una uña Arrancada Del barro Y ya está Y aquí se queda todo Pecados míos Y ya está Y el colega Ostras Me hubiese gustado Hablar con él antes Pero bueno Eh Uña arrancada De barro Ojo Cuidado Porque ahora Podemos quitar Esta mierda Protege el portador De la venenosa Mi asma Bueno Mi asma Realmente Si que lo podemos quitar Y dejo esto Otro ¿No? Y esto que era Ah vale Si esto es Importantísimo Vale Pues He hecho bien en irme Espérate que a lo mejor La he maldita Mente liado Entiendo que si ¿No? Si He hecho bien en irme Eh Pues justo la sala Que no investigo Es justo la sala Donde tal ¿No? Me cago en panini Bueno Vamos a viajar Directamente Hacia Aquí Vamos a hacer esto Porque luego voy a querer Venir rápido Para acá Por fin Tío Mira Ahora ya voy Tranquilito Por aquí Me pegan igual Pero voy Tranquilito Al menos Y ahora Como ya tengo La posibilidad De saltar bien Pues puedo Llegar aquí Y pillar Lo que vendría Haciendo algo muy importante Que es un nudo De cordón de rosario Vale Pues me viene bien El nudo Así que Deberíamos Irnos Creo yo En primer lugar A hablar con el colega Este Es en primer lugar Porque puede que algo Algo de mejoras Tenga ¿No? Pero no lo sé Con seguridad Traedme lo que pueda ser Bendecido Y así Pues Me cago en tu prima Y en tus pies Vale Vamos a ir a lo del rosario Entonces Vamos a visitar también Ya de paso Sí Vamos a visitar también A este El milagro nos está llevando Vale No hay más nada que darle Vamos a hablar ya de paso También con El de los huesos Que me dará Un dinerito Y además Tengo 28.000 Con lo cual Yo creo que me dará Suficiente Como para Gastarme los 30.000 En algo Pero ya veremos Si me lo gasto Muchos huesos Y tenemos los 30.000 Me he imaginado Que me iban a dar 2.000 Y ojo Porque si nos abre Por fin Vale Qué mal rollo Dios mío Parece Oís ya su canto Oís ya Su antigua copla La dama Que les cantaba A los huesos Ha despertado Los restos Socios Al otro lado Os han abierto La puerta Os dan La bienvenida Más cuidaos Del secreto Que quieren Revelaros Vamos a verlo Me gusta Tío Esto está muy guapo Que el milagro Ampare las almas Que Desprevenidas Ose Osen Desafiar Al coro Del cráneo Y tuétano Pues la cantora No permitirá Que su copla Sea interrumpida Vale Me va a reventar La cantora La cantora Me va a reventar Flipe Vale Vale Isidora Otro No Eh Puedo hacer algo El canto El hueso No puede Vale Que dices Madre Que guapo No le he hecho nada Que dice Que dice Que dice Que dice Muy guapa Vale No puedo Hacerlo He intentado Buah Chaval Está loquísimo Muy guapo Le he quitado Pero es que Va tan rápido Que no puedo Hacerle parry Algo Pero No hago parry Literalmente Simplemente Bloqueo Es que voy demasiado bien En cuanto a Osea Voy demasiado bien En cuanto Como decirlo En cuanto a Hueso recogido Porque estoy Investigando mucho Y para mi Como que Es demasiado Vale Esto lo podemos Quitar En principio Y hacia donde Quiero ir El colega Este Vale Tengo dos opciones Una Que lo voy a leer A continuación Y es Dar 50.000 Osea Los 30.000 Que me faltan Donde me dan Una cuenta De rosario Llamada Rubí Enclaustrado Cuyo efecto Es que Cuando nos tomemos Un matraz Biliar Electrificaremos La zona De alrededor Del penitente Causando daño A los enemigos Que se acerquen Bastante guapo Bastante guapo Y luego si damos Otro 50.000 Osea 100.000 en total Que es una pasta Pero Lo bueno es Que obtendremos Una nueva skin Llamada Limosna Para el olvido Que la verdad Es que mola bastante Osea No me interesa Osea Ok Tenemos la mierda Esta que hay que darla Tenemos también Esto de aquí Que es el azoke Y tenemos esto Otro Para tener más vida El azoke De momento Creo yo Que no Debería Pillarlo Esto de aquí Si Y esto de aquí También Con lo cual Necesito dinero Para esto En principio Vale Por otra parte Quiero irme A por el niño Que estaba por ahí Y terminar ahí Con ello Esto Que cojones Es Porque aquí Tengo algo Porque tengo aquí Algo Pues voy a verlo Ahora Donde estoy Vale Vamos a viajar Viajamos aquí Si Tengo ahí Algo Trunco Vale Vamos a ver Si me tira El desgraciado De Nada No he podido saltar Rápido Al menos No me ha dado Al menos Lo he podido Estirar Vale Ya son dos golpes Y no tres Y aquí Que me he dejado Mira Vale Esto era el árbol De la chica A lo mejor Para ofrecer Venga Has entregado El óvulo El óvulo De la deformidad O sea Que ahora Vale Tengo que hablar Con el Jeremías Ya está Has obtenido Óvulo Eclosionado De la deformidad Hostia Que guapo O menos mal Que me he venido Para acá Para probarlo Cálido y suave Vale Ok Cálido y suave Esto hecho Pues me alegro Vale Objetivo Ir para acá E ir para otro sitio Pues venga Que cojones Vale O sea Si no duermo En un sitio Me iría a cagar En todo Lo Cá 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 Es porque Era una zona especial Yo me esperaba El boss De la chica Tío La verdad Vámonos Vale Tengo que ir A lo del rosario A lo del niño Y a lo de tal Vamos a irnos Primero aquí Por ejemplo Ya que lo tengo Marcado Vale Aquí hay una mierda De esas Pero entiendo Que no servirá Para nada Entiendo que no Vale A ver Nuestras voces Llenas de rabia Fueron prohibidas Ahora el milagro Las ha hecho eternas Recordad Que solo la santidad Puede bendecir Este regalo Para que estén Libre de pecado Mierda Nuestras voces Pueden ser un ampar En las sendas Por las que os lleven Vuestros pasos Venturosos Marchaos ahora Nuestras deformidades Partirán al otro lado Del sueño Para encontrar El perdón Y se va Marchaos De momento no se va Voy a volver Voy a hacer la misma Me voy Ay, ay Que me voy Que me voy Que no Que broma Que estoy aquí Y se larga No se larga O entonces me largo yo Me largo yo Y vamos Hacia Hacia aquí Creo ¿No? Pues hacia aquí Hacia aquí Sí A ver Si he entendido bien Se supone Que debería ir aquí Para que El óvulo Ese sedoso Como sea Pues me lo pille El colega este Y lo bautice Yo que sé Ahí está Lo he pillado bien Vale La deformidad Se ha abierto Perfecto Os ha otorgado Tres lenguas Ah Ya está Capaces de hacer crecer Raíces profundas Que se retorcerán Y trenzarán Imitando el dolor De sus tres madres Por fin Colega En nombre de las altas Voluntades Yo bendigo Esta reliquia Velad por ella Pues es ahora Pura Y santa Por fin Tío Por fin Por fin Por fin Me ha costado La mierda Me ha costado bastante Pero ya tengo la mierda Esta del árbol Árbol No soy árbol Vale Me gustaría hablar Otra vez con la muchacha Esa Pero bueno En principio Vamos a viajar Hacia Vale Lo de la izquierda De arriba También tengo curiosidad La curiosidad Mató al gato Primero vamos a hacer esto Vale Y era Esta no Una más para abajo Aquí está La del rosario Me faltan unos cuantos Por eso Solo tengo uno Vale Me faltan todavía Unos cuantos Lo bueno Que lo he dicho El rosario Está bastante mejor Aquí está Así que Vamos a ver Que podemos Poner Y quitar De momento Vamos a quitar esto Vamos a ordenar Todo un poco Porque me gustaría Poner los Los importantes Este de aquí Que es defensa A tope Este es defensa Normal Esto Es para rellenarlo Que va a ser raro Pero bueno Lo voy a poner Luego este otro Vale Si está vacío Aumenta la fuerza Perfecto Y este de aquí Protegen a su portador Cuando sus fuerzas Están a punto De agotarse ¿Cómo? O sea Que tengo Una vida más O sea El primer Un golpe que me mataría No me termina de matar ¿Es eso? ¿O no es eso? Ataques de relámpago Vale Tenemos Ataques de relámpago Y ataques de fuego También Ataques mágicos Así a priori Vamos a poner El de ataque Mágicos ¿Y cuál más? Refuerzan ligeramente El fervor Hombre Pondría este ¿No? Y así estamos A tope de magia Se ha defendido Me refiero Me gusta Vale Ahora ¿Qué más? Aquí no podía llegar Pero entiendo ¿Habrá alguna rama O algo? De momento Me vuelvo Vamos a viajar Ahora aquí A ver ¿Qué hay? Claro Aquí el tema He visto A la señora La pení... Vale Si esto lo leí Me encanta Soy un crack Son muy manco Son muy lentos Son muy tal Pero aquí estoy Pasándome el juego Y la verdad Me está gustando Tiene sus cosas negativas Pero también tiene sus cosas positivas Me gusta mucho El tema de cómo se afronta la muerte En este juego Que te quita magia Que a la vez La magia es importante Y todo el rollo Pero no es tan 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 importante Y esto de momento Pues nada Entiendo que será Un boss Vale Aquí si yo pillo Otro Otra reliquia De esas Que debería ser Bastante Importante Vale Si pillo la reliquia Esa de que me pueda Tirar al vacío Yo creo que ahí Me podré tirar al vacío ¿No? Entiendo Y que no me pase nada Es lo que me imagino Vale Ahora quería ir yo A ver He hecho eso He hecho lo otro Vale Vamos a visitar A la loca Esta de nuevo La visitamos Y a ver que ha pasado Entiendo que se habrá ido Exacto Y mira lo que me ha dejado Bien Ovillo de pelo Y esto es Maraño de cabello Enredado Con la fuerza De tres vínculos rotos Un fuerte Nudo Permite utilizarlo Como cuenta De rosario Transmitiendo Parte de su inexorable Fuerza A quien lo lleve Hacemos más daño Dámelo baby Pues ya está Del tirón ¿No? No vamos nada mal Con el nazareno este Tío Con el penitente Vale Y ahora Vamos a terminar El capitulato Cuatro horas Y casi diez minutos Para terminar Con un Tenemos Es verdad Ahora tenemos Un momentín Que quiero ver Lo que hay por aquí Vale En principio aquí nada En principio aquí sí Vale Voy a ir un momento Para acá Porque hay una cosa verde Qué rápido Y además Tendría que ir aquí De nuevo Vale Tendría que ir ahí O sea Este tío El desgraciado Se ha muerto ya Congelado Normal también Todo el tiempo Y es por aquí ¿No? Y es Vale Ahora lo que quiero Es no tirarme Porque aquí me tiré Y no pude hablar Con el colega este Y además Le quitaba yo algo Flores secas Bañadas en lágrimas Pues bien Que he hecho Pétalos Verificados Por la escarcha Las lágrimas De auténtica amargura Impidieron que el frío Los marchitara Del todo Ahora es una ofrenda Nunca perpetrada Perdida de la nieve Antes de llegar Al sepulcro De la santa No entiendo La nieve Antes de llegar Al sepulcro De la santa No lo entiendo Como digo Pero bueno Antes de llegar Al sepulcro Al sepulcro De la santa Vale Ojo cuidado Porque tengo Las cosas estas Donde está Y siempre me lío Tío Es aquí Vale Me lo he equipado ya No me lo he equipado ya Esto me lo puedo quitar Y esto me lo puedo poner Míralo Bebe Vienes o que Vale Entiendo que además Me puedo enganchar Bien 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 Vamos a quitar esto Esto lo vamos a quitar También Y en principio Estaría ya todo Tenemos un nuevo camino Por así decirlo Vale Y además tenemos Jugueteo con las plataformas Jugueteillo con las plataformas Me gusta Fíjate Uff Como me la he jugado Loco Como me la he jugado Corazón de incienso Ceruleo Corazón de ceruleo Ceruleo Tutututututu Vale Problema No veo lo que hay abajo Vale No pasa nada Vale vamos a ver que he obtenido he obtenido núcleo de la espada que brilla envuelto en una clara neulina azul que sale de pequeños orificios sus ramas se entremezclan con el olor de la sangre derramada aumentando el fervor generado lamentablemente la niña le afecta a la pureza debilitando los ataques pasados en sangre lo cual me da exactamente igual vale en principio me gusta en principio diría yo que me gusta más que éste vale aumenta la fuerza pero reduce la defensa no aumenta el daño y la duración de los rezos pero a cambio aumenta el coste no este me interesa entonces no lamentablemente la niebla afecta a la pureza debilitando los ataques basados en sangre pero los ataques basados en sangre en principio me da igual o sea ataque de sangre es éste en lo que yo entiendo vale más cositas pero aquí que eran como dobles saltos eran lo de las ramas pero bueno rama rama está todo eliminado es que lo de las ramas me faltaba alguna zona por aquí mira aquí vale pues vamos a irnos y vamos a continuar un poquito más vamos a viajar hacia bueno podemos bueno podemos no sé es tarde ya vamos a hacer un try contra el bebé este el bebesote vamos a aprovechar también el tema de esto de aquí a ver que podemos ponerle al bebesote es que no me acuerdo en la bola en principio por cierto esto no esta chica no la leí no la luna sale esta noche con la larga la bata de cola y un toro la están mirando entre las aves y la sombra es una canción si me equivoco creo que si habría llegado un salto no lo sé pero bueno vamos a poner el niñato este vamos a poner el niñato este claro pero es que además el niñato un salto no lo sé un salto no lo sé Vamos a comer un poco del daño. Por el momento estoy reventando. Vamos a curarnos tambien. Por si acaso. Ya esta. Venga. No mas que he visto esa mierda. Vale, pues a la primera normal. Inocencia ciega. Vence a Expósito. Vence a Expósito. No se. Bien. La culpa ha sido expiada. Perfecto además. Y ahora podemos ir por la derecha. Y que tenemos. Tenemos mas cosas. Y tenemos un ascensor. Entiendo que el ascensor. Para poder llegar. De un salto aquí. Gua tío. Mira, mira, mira ahora. Mira ahora loco. Hay que darle. Vale. Ahí esta el querubín. Y en principio pues. Ya esta. Vale. Y ahora nos vamos hacia arriba. Hacia donde. Que guapo. Esto ya lo puedo quitar. Vale. Y encima estoy en una zona. Vale. Estoy en una zona un poco rara. Dámelo. Has obtenido máscara. Repujada. Decres... ¿De quién? Decresacente. Artefacto encontrado en las manos de un archidiácono. Muerto. En una polvorienta biblioteca. Archidiácono. Vale. Y esto era las flores secas. Bañadas en lágrimas. Las cuales ya hemos leído. ¿No? Vale. ¿Y por aquí que tenemos? Ok. Desde dentro hacia afuera. Y mi humo es una niebla. Que lo ciega a todo. Tranquilo Kratos. Madre. ¡Ojo! Ya era hora de tener. ¿Qué? ¿Esto qué es lo que hace? Vale. No ocurre nada. Pues me cago en su prima tú. Vale. Voy a poner esto aquí. No ocurre nada. Vale. ¿Dónde cojones estoy? Vale. Voy a... Nada. Da igual. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir por el otro lado. O ese lado. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Vale. Esto es... Lo de las mejoras. Ok. O sea que ya... Puedo hacer el nivel 5. Pero no hay nivel 5 aquí. Tengo esto. Tengo esto. Pero no sé si hacerlo. En vestida sacra. Alcanza el nivel máximo de la maestría. Vale. Es verdad. Esto no tenía... Pues no lo sé. A ver. Pillar esto a lo mejor sí que es interesante. Ahora que tenemos... Tenemos tanto dinero. ¿No? Esto cuesta 8.000 y esto 2.700. Esto la verdad es que me da exactamente igual. Esto es el lanzamiento de sangre bendecida. Permitiendo alterar la trayectoria del proyectil en su punto más lejano. Haciendo que vuelva a su punto de origen. Consume fervor. Está guapo la verdad. Y el último. Acansa la maestría en la técnica del lanzamiento de la sangre bendecida. Tras el lanzamiento del proyectil. Causa una explosión sagrada en el punto más lejado de su trayectoria. Provocando daño adicional con fuego. Está muy guapo en verdad. Está muy guapo. Vale. Mea culpa. Aumenta la potencia. Mea culpa. Liberando el exceso de más allá de la hoja. Todo a su paso. ¿Viste? Lo que hacía es que... Mucho más rápido. No. No me interesaba. La verdad es que se lo pillé por pillarlo y... Y realmente no era ni interesante. Mierda. Tengo que... No tengo... No tengo magia de esa. Así que voy a tener que ir por aquí tío. No ocurre nada. Vale. No puedo llegar. Parcasa. Asqueroso. Me van a tirar... Pero, bueno. Es lordi. Vale. Me trae golpesitos ya, eh. Rapiduti. Rapiduti. Vale, esto es lo que yo quería pillar. Muy bien. Y este desgraciado es al que hay que ayudar. Hay que ayudar aquí, por ejemplo. Vale. Vamos a pasar un poquito de estos. Y ya por fin podemos ir por aquí tranquilamente. Y pillar esto. Muy bien, eso he hecho. Tibia de Al-Sally el místico. Al-Sally nunca creyó en la autoridad de la Santa Sede de Custodia. Aseguraba incluso haber conseguido contactar con las altas voluntades por cuenta propia. Ser fervoroso es el secreto. Vale. Vámonos de aquí. Asqueroso. Colega. Madre mía, vaya reventada que me han pegado. Bueno, 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 bueno. Que esto no termine. Tu puta madre. Todas las notas de estos. Hasta los cojones. Vale, si yo hago así. Ahí sí va. En cambio, si me dejo caer. No. Es lo curioso. Vale, esto hay que quitarlo. Eso es una vela. Y a la izquierda. Y ya conseguiríamos la misión. Lo que pasa es que es esta zona. Vale. Que es un poco más molesta. Bueno, de milagro. No me ha dado de milagro. Espérate que viene con el otro. Porque ya me conozco. Tranquilita, eh. Vale, no pasa nada. Y aquí ya llegamos. Y perfecto. Va. Vamos. Y mira lo que hay aquí. Genial. Pues voy a continuar un poco más. Están en calzoncillo los colegas, ¿no? Cochino. Vale. Podemos ir por arriba o por la izquierda. Por la izquierda que más tenemos. Aparte de... La muerte. Aquí está. A ver. Puedo quitar esto de aquí a priori. Para poner... Lo de las cienadas. No, lo de las cienadas. No, perdón. Y esto. ¿Qué cojones? Anda, qué guapo. Hace años lo demás. Sí. Vale. Vale, ok. No veas si me lo cargo ya rápido. Ojo de ámbar. Cuenta cuidadosamente tallada con la forma de un globo ocular que parece emitir destellos en la oscuridad. Un árbol sagrado fue alcanzado por un rayo, pero no sufrió daño alguno. Su resina no dejó escapar el relámpago, que aún perdura en las entrañas del ámbar, otorgando gran protección ante ataques eléctricos. Me lo he imaginado. Vale, de momento no lo quiero. Nada tío, de locos. Nada de locos, aquí está el siguiente level. Este va a ser más complicado. Bastante más complicado, entiendo. Y además para la derecha. Vale, me cago en tu puta madre. ¿Cómo? No pasa nada. Aquí estamos de nuevo. Mejor morir. Vale, no pasa nada porque quiero asegurarme. Y nos dejamos caer y aquí hacemos... ¡Fua! El salto de la verna. De la verna al loco. Vale, ¿ahora qué haces? Vale, bien. Hay que saltar con bastante mierda. Lo cojo, ¿vale? Digo, esperate que no puedo volver a subir. Buenísima. Pero vamos a ver. Ah, vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado, soy imbécil. ¿Cuánto tiempo llevo? Un minuto. Bueno, no quería hacer eso. Poder bajar. Uno va para la derecha. Vale, puedo hacer eso. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Joder, loco. Creo que lo hago a la primera, ¿eh? Ahora mismo estoy revisando. Au. Tu puta madre. Ah, he muerto. Bueno, no pasa nada. Mejor. Vale, creo que estaba ya ahí ni de coña, ¿no? Porque son dos minutos. Vale, la primera no voy a hacer porque todavía estoy revisando eso. Mierda, hijo de suprima. Muy bien, bajamos. Vale, de momento, fácil, ¿no? Tío, qué pena que no llegue, loco. Voy a curarme a provecho. Vale, creo que no haría falta. ¿Y esto qué era? No, tío, puto, inútil. Vale, venga, más. Podemos hacerlo mucho mejor. Dos minutos y medio. Vale, aquí ahora no la líes. Aquí no es. En el siguiente, va. En este. No la líes. En este, va. Vale. Vale. Vale, vamos. Vamos para arriba. Au. Ahí me da el hijo de puta. Vale. Vale. Vale, buena. No, 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 corre. Madre mía. De mi lado, ¿no? Por la cara. A ver, si me queda un medio no pasa nada. Pues ya está. Vale, ¿y eso cómo lo hago? Pregunto, tío. Porque he llegado hasta ahí para nada. Dos minutos y medio. Vale, fíjate la próxima vez en el tiempo. Porque esto lo voy a tener que hacer un par de veces más. Está con la puta madre que parió a Antonio. La verdad qué asco. Las campanas y se ve bien. No. 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 Ay, vale, vamos a ver Tu, 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 tu Vale Vale, y a ver, cuidado aquí también, me pongo, vale, no pasa nada Vale, bien Me como todo, no pasa nada Me voy al centro Muy bien Pablo, ese es el centro, exacto, justo ese Vale No pasa nada aquí, no Voy bastante bien Madre mía Ay, me da otro Me da otro Me da otro Mucha suerte ahí A ver la escalerita de los Vale, no pasa nada Estoy un poquito tocado Bien No No, pero agárrate, puto, agárrate, colega Es que no se agarre Es que hay un problema con las putas escaleras, de verdad Vale, pero ya lo tenía, eh Yo creo que... Lo que pasa es que hay algunas cosas que es muerte instantánea Y eso es lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta, tío Eso es lo que no me gusta, tío Que hay unas cuantas cosas que... Dependen de mi Sí, pero bueno, sí Buenísima Pablo Que cojones intento saltarlo No tiene sentido lo de saltar, pero bueno Vale Vamos a ello 1.48 Creo que voy bastante bien ahora en el mismo tiempo Diría Y con este salto también Es bastante bueno También diría Vale No Bueno, no pasa nada Tengo que ponerme una reliquia Que haga que me den dice más rápido Vamos a curarme bien No creo que me den, ¿no? Bueno, esquivar eso es un poco... Vale No, pero en fin Bueno, esto lo hemos llevado bien Vale, dale Cuida con esto Vale, perfecto Muy bien Puff No Mira, tío Me voy a cagar en tu puta madre con la mierda esta, tío Me va a joder esto Tela, tío Me va a joder... Es verdad que yo no me he acoplao bien, tío Pero... Me da igual Que no sea tan... Tan, tan exagerado, tío Es demasiado exagerado Es demasiado, tío Es demasiado, tío Bueno, no te agaches Soy gilipollas Bueno en esta no lo hago Pero en la siguiente espero que No he podido saltar Pero en fin no pasa nada Al final todo esto es un poquito más De práctica Y esto ya más o menos lo hago Bastante bien Vamos a ello No se muy bien como hacer eso Pero me da igual Tío y me da doble A ver voy mal de tiempo No lo sé 26 segundos Es que no tiene que quedar mucho Vale vale no pasa nada Le da para abajo Le da para abajo Y yo tío me he caído en tu puta madre Y encima se cae Es que estaba viendo A ver si podía O sea No en la boca Estaba viendo a ver A ver si podía Me sellar los truncos Saltarme algún paso Pero bueno esto a ver Esto está súper controlado Está bastante controlado Está bastante controlado Darte a las cosas como son Venga vamos Muy controlado Ahí está esto Torre Muy buena Muy buena Puto inútil Puto inútil tío Qué asco Puto inútil De mierda Pablo Coño Venga trunco No se tarda nada Va No se tarda nada Va No se tarda nada Va Venga, tío Se puede He perdido tiempo antes Sí, pero No problema No problema Buenísimo Vale, vamos más tranquilito Y se hace a la primera O sea, se hace bien Y no se hace muy lento La verdad Vamos a ver ahora Aquí que pone agua Tío Injusto Habéis visto como no se ha bajado El puto muñeco No se ha bajado Por la puta cara Tronco Le da a bajarse Y no se ha bajado El puto inútil de mierda Y no he llegado A la parte complicada Tu puta madre ya Puto Lo he hecho queriendo Obviamente He hecho paso de perder tiempo Vamos a hacerlo Sumo de intercambio Tío, pero es que me jode Que algo vaya mal Tío, las putas escaleras No van del todo bien No sé si es el puto Collider O yo que sé Tronco Pero no va bien No va puto bien Coño Y me toca la polla Eso Yo agaje el Collider Un poquito mejor Yo que sé Agaje que simante un poco Luego el tema de No sé Es que no lo entiendo Tío Es que de verdad No lo entiendo A lo mejor Es porque le he dado Para abajo Un poco rápido Y entonces El muñeco Me ha hecho algo Para arriba Como cuando Le doy a la derecha Como ahora Y el muñeco Gripollá Vale No pasa nada Venga Vamos 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 Es muy fácil Tío Es que es la putada Es muy fácil Tío Aquí te comes daño Y ya está Aquí he hecho No sé No sé cómo No sé cómo No sé cómo hacer esto De verdad Buenísimo Buenísima Pablo Vaya puto Salto de mierda Que hace Igual que aquí Porque había que agacharse Pero yo por probar cosas Venga ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno 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 Vaya No lo sabía Vale No lo sabía Estaba aquí Baja puto No tío Me cago en tu puta madre ¿Y por qué subo tan Gilipollas? ¿Por qué subo tan lento? ¿Por qué no le he dado Al subir rápido? Porque creía que no me pillara Tío Algo que es Es que es fácil Tío Tampoco es que sea aquí Esto súper complicado Lo podría haber pasado ya Hace 24 años Y no me he fijado En el tiempo Porque esto lo estoy haciendo Todo perfecto Y solamente hay algún problema De Bueno Las escaleras No sé qué No sé cuánto Aunque me equivoco De plataforma O sea Así Venga Vamos Venga Venga Vamos Vale Ahí me da uno Y ya está Buenísima Buenísima Baja 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 Y lo otro Y lo otro no está Me cago en tu puta Madre Pablo Por puto ansias De mierda Que eres gilipollas Tío Es que Es que La mitad de las veces Muerto Bueno la mitad Un poco menos Pero Pero he muerto Pero he muerto Por ansias Tronco Por puto ansias Ansias Tío Quieres bajar Puto Joder Con lo puto fácil Que es esto Nada Bueno De momento Muy mejor En tiempo La verdad Las cosas como son 207 Tenga Cambia de pico Unto La ley De otra forma La mamá Tampoco No me ha saltado El muñeco Además No sé muy bien Por qué Pero bueno Lo he hecho mal Apárate un segundo Pablo Y ya está Tío Tío Puede Puede funcionar O mejor dicho Pablo Puedes hacerlo Bueno Venga A tomar Puta Mierda Esta Tío Con lo fácil Que es Cuánto llevo 40 minutos Haciendo esta Mierda Tío Que encima Es putamente fácil Es que es lo que Me hambre Es lo que Es que es Putamente fácil Que si fuera complicado Pues mira Pero Es que es fácil Es que es fácil Lo que pasa Que Entre el tiempo No sé qué No sé cuánto Y que Quiero hacerlo ya El tiempo Me mete más presión De la que Debería tener El tiempo Me mete más presión De la que debería tener Me quiere ir más tranquilo En algunas partes Y ya está Porque seguramente Estoy haciendo casi No No Tampoco Te flipe Muy motivado Muy motivado Pero Venga Vale Eso lo he hecho Perfecto Increíble Maravilloso Espléndido Vale Esa me daba Esa también Igual me tengo que poner Más a la Derecha O algo Joder Pablo Que puto Pero bueno A ver No me ha podido Dar esa Agáchate Entonces Vale Venga Por favor Que Que es Súper simple Loco Que es Súper simple Que es Súper simple Mira Mira Que pasa Tronco La última La última La última ya No aguanto No aguanto No aguanto Más Con las Gilipolletes Esta Tío Siempre me pasan Estas cosas Loco Voy a hacerlo 10.000 veces Más rápido Y no Y no Lo hago Tío Podría haber sido A la A la sexta Y no Tiene que ser A la cuarenta Tío Tiene que ser A la puta Cuarenta No sé Cuántas muertes Llego A todo esto Me muevo A la derecha Pero él no también Mira a la izquierda ¿Por qué? Por el maldito joystick Ya Venga Vamos Uff Cría que no llegaba Y ya Con un pixel Venga tío Esta es la buena Cuarenta y dos segundos No pasa nada Bien Venga tío Por favor No Pero por qué Pero por qué Tío De verdad Por qué Se choca Con el puto Techo Iré para abajo Tío Iré para abajo Ya está Iré para abajo Se choca Con el techo Y se cae El muy desgraciado Será Puto Mierda Será Puto Mierda Será Puto Mierda Es colega Que te quieres Caer Puto De verdad Que mierda Que quieres Piarlo Otra vez Otro Dos minutos Venga Y además Que no me da tiempo Porque como muero Pues no me da tiempo Ni a fijarme En el tiempo Tío 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 V Iím Tío X Ves 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 La Ves 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 Voz Ves 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 Qué asco, tío, de verdad Pero bueno A ver, el diseño de niveles está bastante guapo, pero Las cosas como son, pero Pero lo de la escalera es un punto Bueno, venga Tu puta casa, vámonos Dame todo Necesitaría curarme, o puede ser Es que claro, me gustaría No me lo puto, creo, Pablo No te lo puedes creer Es que eres inútil Más a la izquierda, tío Está un tu puta madre No, ahora perderé con un segundo Y se guiará Porque además aquí voy bastante más lento Ah, me encanta hacer esto Me encanta repetirlo Es un puto brindado de mierda Qué asco, tío Qué asco, tío Bueno, no hay igual si es que Para ti intento Habrá alguien que lo haya hecho esto sin un hit Porque yo me estoy comiendo daño por la puta cara Eso también me da Vamos a ver si puedo, tío A la octava vez De llegar aquí Bueno, octava Doceava quizás, ¿no? No Mira, tío Estoy hasta la polla De los Mierda De los disparitos De los cojones, loco Y de que me retiren siempre Al sitio que no es Te caigas Joder ¿En qué tiempo iba? Es que, es que Tiene que ser lo último Ya, eso, ¿no? ¿O qué? Además es que es muy fácil Pero es que los putos rayitos de mierda Me joder Todos por puto ansia, tío Por puto ansia También te digo, ¿no? Pero bueno Uno cincuenta Vale Algo más rápido Quizás para ti, ¿no? No lo sé Bueno Me tengo que comer Alguno Alguno me tengo que comer Voy a curar ya Me cago en la punta Vale Me da igual Comerme ese daño Vámonos Mientras que no me afecte A Saltar Me da exactamente igual Lo que pasa Que la mierda esta Sí que me afecta Bien Bien Y aquí sí Vale Y aún así Nada, tío Nada tío Si es que no puedo Que es para arriba ¿No? Otra vez que llego No, ¿qué haces? No, ¿qué haces? ¿Gilipollas? Se me ha olvidado Darlo Claro Le he dado la X Como si fuera Hollow Knight Nada tío Es increíble Tío Que tenga que hacer esto Ciencias veces Es increíble Al menos esto ya sale del tirón 1.50 Estoy exactamente igual Más o menos Por aquí El tiempo Mierda Joder Mierda Joder Suprema Mierda Joder Suprema Estoy Jodidísimo He recuperado algo Sí Pero No sé Si lo suficiano Uff Vale Puede Puede salir Epico Esto Puede salir Epico Esto Puede salir Epico Esto Muy bien Vale Vamos Venga Es que yo me tiraría Lo que pasa es que esa plataforma Está bloqueada Vale Tranquilidad Vale Y hay que tirarse más Arriba posible Tío Es muy complicado Hay que tirarse a la de abajo ¿No? Es muy putamente complicado Tío Porque las escaleras van muy raras Tío Por eso es complicado Joder Puto inútil Quería terminar Hace media hora Si no se Conjones Es que es muy fácil La mierda Esta Tío Es muy putamente fácil Es solo la escalera Pero claro La escalera ¿Dónde están? Al final Insayo Insayo Y error Insayo Y error Aquí he estado Dos segundos más tarde Se nota ¿No? Tres segundos más tarde Pero bueno Entonces la habré recuperada aquí Me entiendo que no Uno veintisiete Venga por favor No salto Pablo Lo he hecho bastante mal Esa parte Pero bueno Además puedo saltar Que haces Pablo Puto inútil De mi Le he dado sin querer Inútil No sé Es que cuando No la lío yo Podría reiniciar Pero vamos Paso A la polla Ya de esto Además es que es Mira Es que Dice que es fácil Pero no lo pasa No Es que lo complicado Es lo de las putas escaleras Tío Lo único complicado Realmente Es lo único Malditamente complicado Todo lo demás Es más o menos fácil Todo lo demás Es más o menos fácil O sea No hay mucho Mucho tanto Esquivar fácil La parte Es lo más complicado No sé Es que Es que Vale Me tenía que dar Porque Si no No soy yo Vale Aquí he ganado Bastante tiempo Y ahora Puto Aquí he perdido 42 segundos Vale Aquí es arriba No saltes Puto Bien Gracias No No tío No Porque no se ha anclado Porque puto No se ha anclado Pero es así ¿No? Pero es así Pero es así Ya está Y luego Que habrá Porque A lo mejor Luego hay algo más No te ancles Puto Inútil De mierda El problema Es que Como no puedes Practicar Esa puta Basura Hasta Pasado Dos minutos Dos minutos Casi Pues claro Coño Salta Y la puta Musiquita ¿Sabes? Que me tiene ya Hasta lo que pone La musiquita Está guapa La musiquita Pero Ya cansa Eso lo he hecho Bastante clean ¿No? Voy a curarme en algún momento Voy a curarme en algún momento Puede ser No, no Porque no se puede Anclar otra vez En la puta Escalera Tío Puto Inútil De mierda Pablo Que gilipollas Eres Y va bastante Bien Pues nada A tomar por culo Puto Inútil De mierda Tío Estoy Estro Tío Hazlo bien Hostia Pablo Joder No se puede ser Tan putamente Inútil Muriendo aquí Más de Metido Ahora 40 minutos 50 Lo que Puto Eres Tío Que no abandono esto Tío Me da igual 7 horas Me da gameplay Es que me da igual No hago esto No me voy Seguro lo pillo mañana Y a la primera Menos mal El salto había sido Un poco rara 2 minutos 10 Yo que voy mal Pero bueno He aprendido a hacer Otras cosas Un poquito más rápido También te digo Una cosa por otra Me da igual las vidrieras están guapas además es que esta zona es como la más pesada venga tío por favor eh no la líes de nuevo o como la pueden liar ahora joder no tío es que tío de verdad que injusto me ha dado en el capirote y porque he intentado dacharme pero claro el muñeco se ha ido como para la escalera y entonces ha traspasado por la puta por la puta así que me cago en su muerto ya a pesar es que me cago en todo lo cagable me cago en todo lo de mierda tío joder que asco de sitio de mierda de las escaleras de los cojones tío te quieres agarrar puto pablo agárrate bien puto imbécil tú también con la puta tontuna ensé coño tío puedes hacerlo bien estaría bien poder hacerlo bien estaría muy bien poderlo hacer siempre es que le tengo que dar para abajo y esta vez no le da para abajo le da para la derecha porque eso es poco tío no es poco no es poco joder lo demás es que los controles van muchas veces como mal joder le doy a o sea subo una escalera le doy para deslizarme y no va el deslizamiento y dice su coño pero si no he hecho el deslizamiento yo en ningún momento no tiene bastante más lento tío de verdad colega me alegro porque tenía una queja en su vida bueno 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 me cago en su puta madre tío la puta plataforma de mierda que no me ha morido que me ha morido yo que se que tío me tienes que dar puto estoy por suicidarme ya es que darle para abajo y a la derecha no es tan fácil tío puedes subir rápido voy a desactivar la música y no me salta y no me salta me salto por un píxel que bien tío 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 basta por favor todo por un puto píxel de mierda basta hazlo ya bien ya bien se acabaron los siguientes intentos este es el único intento tomar por culo ya hombre lo voy a hacer ya en este tío tomar por culo es que van a sal o sea va a ser el gilipollas estoy cansado ya de hacer el gilipollas en esta lo hago tío no 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 Gracias por ver el video. Me lo como, me lo como, me da igual todo, ¿sí? No, 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 es que luego nos agarra, puto. Podría haber sido el único y último intento, pero no, tengo que hacerlo otra vez. Y además es que no me fijo en el tiempo y me sigo nervioso, Pablo, fíjate en el puto tiempo, puto inútil. Cuando estés ahí ya no hay peligro porque no hay peligro, fíjate en el tiempo que tienes 30 segundos. Y seguramente termina la escalera y ya termina el puto juego. Venga, vamos más rápido ahora, ¿no? Tío, le da para abajo, de verdad que le da para abajo, pero ya no puedo más, ¿eh? Le da para puto abajo. Pues si no me lo pilla, pues, ¿qué quieres que haga? Porque es que le tengo que dar también, no solo le tengo que dar para abajo, sino que tengo que darle también hacia la derecha, ¿no? Hasta la polla, tío, algunas veces va, otras veces no. Espero que estas mierdas las arregles las mejores en el... En el Raphemus 2, ¿sí? No, tú también vienes, en serio. Le estoy dando para abajo, ¿qué quieres? Hostia puta. Y ya me vi bien lo de abajo, que tengo que darle más para abajo, pues, entonces luego no me muevo para el lado que me tengo que mover. ¿Qué dices? ¿Que le estoy dando para abajo? Puto mierda, que los hijos de la gran puta de los muertos, ya, pisa. ¿No? Que le quiero comer. Gracias, coño, no, ya se le tengo que dar para abajo. El tiempo da igual, si voy a ir de sobra. Le doy el dedo, tío, de apuntar para abajo. A ver si está. Puede ser la definitiva, tío, de verdad, ¿eh? Con un minuto de limpo. En el rato. En el rato. ¡Vamos! Puta escalera de mierda ¿Qué cojones? Por la puta cara mía Vale 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 Uff Ocho segundos, siete Facilísimo, tío La última mierda así de tronco Vale, quedan dos Quedan dos mierdas Lo que me ha costado la basura esta, tío La puta basura esta, loco Una hora Me lleva una puta hora con la mierda esta Son muertos pisados Vale Buenísima Buenísima Vale Vale En principio lo dejaría aquí Ya tenemos una vela roja Me gustaría saber si falta algo Falta algo de aquí, vale Y que más falta Falta algo de aquí también Ya que estoy Lo voy a hacer, tío Tomar por culo, ¿sabes? Es que encima era Falta, tío Era aquí, ¿no? Tres Fuerzos 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 Pues vamos a ello Ahora ya sí que tengo el máximo de todo O sea, el máximo máximo de vida Todavía se puede Aumentar más la aguja No lo sé, pero Yo diría que ya está bien Vale, a ver Hay que ir hacia Aquí, pero ya lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo Además de esta zona Bueno, no, qué coño Voy a terminar de Voy a intentar llegar a otro A otro rezo de eso Y ahí sí que lo dejo No te has escuchado Es un oscuro Hijo de nuevo Vale Vale Coño, sube Ah, coraje Vale, aquí hay uno Aquí, qué cojones hay ahora Un tesoro Luz de la farolera Mira, tenemos todos La puta madre O sea, todos no Todavía faltan, ¿no? No es cuanto Imagino que faltará una fila más O serán dos No, digo yo una, ¿no? Un amuleto de hierro Como muchos dos Un amuleto de hierro Forjado en forma de farol Y oxidado por la humedad Y el salite Los marineros Los llevan para que la farolera Pudiera encontrarlos En caso de caer por la bordo Los febriles Rezos De su último dueño Aún lo impregnan Aumentando todas las defensas Cuando los matraces Están vacíos O sea, está guapo también De poco sirvió La pobre Rufián Pues... Está guapo también Es bueno Digamos que es bueno Es un muerto No sé si debería Curar No puedo mirar abajo Pero bueno Pablo Baja, colega No pasa nada A ver Tengo muy poca salud Y me gustaría dejarlo por aquí Vale Vamos a hacer una cosa Que es la siguiente Voy a quitar esto No Voy a quitar Esto de aquí Y voy a ponerlo de la cien Más común Vale El tema es El tema es Que se podría abrir Por cualquier sitio Vale Eso Buenísima Pablo No No, tío No, tío No, no No, no Tío, no Porque no puedo Traspasarla Me cago en su prima Loco Voy a terminar De hacer esto Que coraje Bueno Ahora tengo la vida entera Que antes también Creo Pero Joder Que sencillo Le he dado al L2 Hostia Buena esa Buena esa Porque al más Estaba nada De vida Vení Va Vamos a cambiar la reliquia Un momento Vamos a quitar este Por Este de aquí Porque entiendo Que es magia Tal O es rayo Vale La bola Esta también Agotado Vale Este es interesante Aunque no se como surge Y este No, este es el de los más Trase miliares Vale Y está aumentando la fuerza Voy a quitar este Y lo voy a cambiar Por ¿Cuál era? Por uno de estos ¿No? Gran protección Contra ataques Eléctricos Vale Es que Ah, tío Es que de verdad ¿Eh, loco? Que puta Venga Sí, dámelo Venga, tío Tío Hijo de puta Mamá Madre mía Joder Loco ¿Cuánto dura eso? De ida y de vuelta Ah, ya no tengo ninguno Me acabo de comer toda la magia, tío Pero es que mi esperanza era No, tío ¿Qué coño me ha dado? Joder Qué asco Tío De sitio La última vez El último intento Joder Salta Puto Eso me lo como Me da igual Me lo pongo también Me da igual Vale Más o menos Me tiene que dar Me voy a curar de tal forma Ya me quedan tres ¿Veis? Joder Qué puto Íntil Vamos Ahí está Venga Venga, ya está ¿No? Vale, bien Me voy a curar otra vez Me va a dar gilipollas este Porque no lo he visto Y es que se nota El daño que hacen Uf Vale Me va a dar gilipollas este Aquí abajo hay algo Parecía, ¿no? Pero tío, muérete, hijo de la monoputa Vale, bien Vale, ahora sí que llega más lejos No, tío Vale, buen Skibe Me cao en tu puta madre, leoncio de los ataupones Vale, tío, de verdad, qué asco de... Qué asco Qué asco de puta mierda No puedo ir para arriba Tío, de verdad, joder No puedo pillar esa mierda, tronco Bien, he podido pasar Afuera Y ojo porque he llegado por final Vamos a curarlo Dime que hay aquí un... Sí, ¿no? Ahí está, hostia Ahí está, hostia Estas son son mucho más complicadas Hacen más daño los míos Pero yo en principio ahora lo que quiero Bien Bien, 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 bien Hijo de puta No, ahí me tira el desgraciado Y me tira el desgraciado, loco Hasta la polla Hasta la polla Vale, me... O sea, pillo toda la vida O no pillo toda la vida No pillo toda la vida O sea, tengo que frezar y todo el collo Bueno, ok Una gilipollas, ¿no? Pero en fin Estaría bien que no tuviera que hacerlo Vale, bien Luego veremos lo que hay de la izquierda ¿Qué cojones? Creo que si esta escena ya he caído yo, ¿no? ¿Qué puta mierda entonces, no? Vale, a lo mejor me ha quedado el barco El barco ha podido quedarme Y ya lo último Mierda, puta esperosa Venga, tío Que quiero hacer esto Ya lo último, colega Vení lo último Tampoco pido yo mucho Vale, me pregunto Con la cifra gana, ¿no? No lo parece A no ser que vaya para arriba Con el desgraciado Me cago en tu puta madre Venga, tronco También atraviesa a Jesús Venga Toma por Tío, basta Basta ya ¿Qué cojones? Dejadme en paz Hostia puta, tío Vale, a este desgraciado Imagino que lo podré leer A quitar la mierda esta Y vamos a ver lo que pone aquí Debemos volver He visto la sombra He visto el oro Bajo el agua negra Debemos volver El mar tiembra Cuando ella está cerca Esto que es un boss, ¿no? Pues aquí Sí, esto es un... Bueno, no Sí O lo dejo Ostras, qué rojo Sierpes Ah, buenísimo Me recuerda No te he hecho En la luz Vale Salta Le estoy dando al L2, tío Bueno, está bien Aquí lo dejo Ahí vos Ahí Vale, perfecto Me gusta Voy a dejarlo aquí Hoy se me ha ido totalmente la olla Pero hoy es viernes Así que no pasa nada Tampoco No problema Vamos a ver Vamos a poner aquí Esto de vos Y nada Lo he dicho ¿Qué dices? Y esto lo haremos El próximo capítulo también Así que nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Ha sido un capítulo Un poco duro Pero también es verdad Que me ha gustado Porque hemos resuelto Muchísimas cosas Hemos conseguido objetos Increíbles también Hemos ayudado al colega De los pies del calzo A llegar a donde tenía que llegar Me ha gustado La verdad He sufrido bastante Con el camino ese De los espejos De los espejos Pero por lo demás Bastante bien En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Vaya paliza Que me han pegado ¡Vaya paliza!